El podcast de Cinéfagos. El juego de Harvey. Con Emilio Doménec y Pablo Guerrero. Un 31 de enero de 1986, nace Margaret Elizabeth Ellison, o Megan Ellison, en Santa Clara, California. Sus padres son Larry Ellison, el multimillonario fundador de la compañía tecnológica Oracle, y Barbara Booth, una recepcionista. Durante su adolescencia, Megan Ellison estudiaría en el Sacred Heart Preparatory, un colegio católico en Atherton, California. En 2005, Ellison entra en la prestigiosa USC, la University of Southern California, para estudiar cine. Abandona la carrera tras el primer año. Un año después, y con apenas 20 años a sus espaldas, Ellison contactaría con la directora Katherine Brooks para producirle su próxima película, Wake in Madison, con un presupuesto de 2 millones de dólares del que se encarga Megan en solitario. Tras financiar algunas otras películas de forma independiente, en 2011, Megan Ellison funda Annapurna Pictures, un sello de producción con el que pasará a trabajar con algunos de los nombres más importantes de la industria de Hollywood. En 2012, Megan Ellison ejerce de productora de dos de las películas del año. The Master, dirigida por Paul Thomas Anderson, y Zero Dark Thirty, de Catherine Bigelow, por la que es nominada al Oscar a Mejor Película. El 16 de enero de 2014, Megan Ellison es nominada al Oscar a Mejor Película por dos largometrajes diferentes, Hair, de Spike Jonze, y American Hustle, de David O'Russell. En marzo de 2016, Megan Ellison presenta en el festival South by Southwest las películas Everybody Wants Some, de Richard Lee Later, y Sam's Each Party, de Seth Rogen y Evan Goldberg. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most, yeah, just gotta keep going. And I, I gotta be strong, just keep pushing on. Cause there's always gonna be another mountain I'm always gonna wanna make it move Always gonna be an uphill battle And sometimes I'm gonna have to lose Ain't about how fast I get there Ain't about what's waiting on the other side Como estamos, Charlies, de nuevo, otra semana más, el juego de Harvey, todavía no nos hemos fallado ningún domingo, y eso nos da mucho crédito, porque perdemos mucho tiempo con este tema, y sin cobrar. Pero aquí estamos, otra vez con el juego de Harvey, estamos muy contentos de estar esta semana, porque afrontamos uno de los temas que más ganas teníamos de tocar, que es la carrera de la productora Megan Ellison, una de las productoras más importantes del panorama de la industria de Hollywood en estos momentos, y que nos dará para hablar, pues aparte de muchísimas anécdotas muy cachondas sobre su carrera cinematográfica, que no es muy larga, por cierto, sino también sobre películas muy buenas en las que ella ha trabajado. Y conmigo, como siempre, está mi compañero Pablo Guerrero, arroba Pablo Moloco en Twitter. ¿Cómo estás, pableras? Pero, ¿puedo hablar ya o vas a seguir hablando tú con la introducción del podcast y un poco más si te cargas el podcast tú solito? Hombre, pues he hablado durante un minuto, ¿o qué? Porque aquí estoy viendo... Pues por lo menos, vamos, una presentación, un poco más, y empiezas ya. Los inicios de Megan Ellison. Lo siento, Charlie, ¿qué se le va a hacer? Venga, vana, cuéntanos. Está muy bien el podcast porque, además, nosotros somos el juego de Harvey y, claro, Megan Ellison, ya lo vais a oír vosotros los oyentes, es nuestra archienemiga. Oye, mamá, escucha, que es que tengo aquí a Pablo, que ya te he dicho que no va a quedar contigo en Semana Santa. ¿Qué opinas? Hombre, no me digas eso. ¿De Pablo me oyes? Yo esperaba quedar contigo y conocerte, tanto que me ha hablado Emilio de ti... Lo escucho, escucho bajito. Me gustaría muchísimo que nos viéramos. Quedar a cenar en tu pueblo, ¿no? En mi pueblo, en Torremolinos. Torremolinos está. Bueno, yo me acercaría a Torremolinos, si quieres, con tal de conocerte y contarnos cosas, ¿no? Sí, ¿no? Pero los dos solos, ¿no? ¡No! ¡No, por favor! ¿Qué dices? Yo voy a ver la Semana Santa en plan matrimonio, viaje de amigos. Ah, vale, vale, vale. No, no, no. Vale, vale. Pues te llevas a Carolina, Pablo. Carolina está toda la semana trabajando, hombre. Déjalo trabajar. ¿Estás trabajando? Bueno, claro, yo voy de lunes a miércoles. Entonces no es posible. ¿De lunes a miércoles? Ah, ¿no te quedas ni el jueves ni el viernes santo? No, no puedo, no puedo porque viene mi hija y tengo que estar con ella. No podré estar el jueves. Me han dicho que es una procesión preciosa la de los legionarios, ¿no? Sí, a mí también me lo han dicho. Porque yo lo que es conocer no la conozco mucho. No, pero esto es porque, mamá, es que no sé si lo sabes, pero Pablo es muy rojo y todo este de la religión no lo lleva muy bien. No es que lo llevo bien, es que lo desconozco mucho. O sea, que para mí también sería un poco nuevo visitar la Semana Santa malagueña. Bueno, no pasa nada. En otra ocasión ya quedaremos, ¿vale? ¿Y te traes a Emilio? Mamá, dice que me trae a mí, que me trae a mí. Ah, claro, claro. Bueno, pues nada, que vaya todo muy bien, ¿eh? No trabajéis demasiado. Muchas gracias, mami. Venga, a pasarlo bien. ¿Te ha gustado la sorpresa o qué? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Y qué viene? ¿De verdad que viene de lunes a miércoles? Pues sí, si eso dice ella. No sé, tampoco me han especificado. No, es que de lunes a miércoles, casualmente, y no es coña, es cuando yo trabajo. Porque, claro, yo descanso jueves y viernes santos, que son los festivos. Tendré que editarlo un poquito porque he tenido que hacer malabares para que se escuchara bien. Porque, joder, madre mía, estaba yo aquí con mis auriculares, con el móvil, con el ordenador, un follón. Pero vaya. No, no, pero ha quedado bien la encerrona, ha quedado bien la encerrona. No te lo esperabas. Además, he llamado a mi madre antes y he dicho, mamá, estate preparada, que te voy a llamar para que hables con Pablo y le eches la bronca por no quedar contigo. Pero yo creo, y tengo seguro a todos los oyentes a mi favor, que todos me comprenden. No, hombre, claro que te comprenden, hijo. Pero que en la votación que propuse en Twitter amplía mayoría a los que querían que quedaras con mis padres. Habían algunos que querían que lo grabaras, otros que querían que pagaras. Claro, pero es que las votaciones de Twitter son muy graciosas. Porque tú pones, ¿qué preferís? ¿Que me case o que me ampute los testículos? Y seguramente ganaría que te amputes los testículos. Hombre, lo que tú dirías es, claro, la gente pone lo de los testículos, pero en el fondo quieren que te cases, que seas feliz. Pero yo creo que en mi caso, con la cantidad de gente que me odia, probablemente sí que querrían que me masacraran los testículos. ¿Te odia la gente por qué? ¿Por qué te odia? Abrimos consultorio. Yo creo que es porque soy muy guapo, porque soy muy inteligente. Rico no. Y bueno, ¿no? Como Ronaldo. Eres el Ronaldo de los blogueros en pijama. No, soy el Megan Ellison. Bueno, no, pero Megan Ellison no es demasiado atractiva. Cierto, cierto. No vamos a decir por qué eres el Megan Ellison. Eso va a quedar para una cosa interna. Pero bueno, llevamos ya siete minutos casi, ¿no? De intro. Venga, sí. A ver, cuéntame quién es Megan Ellison. Al menos un poco por encima. Una introducción satisfactoria, Pablo. Pues Megan Ellison es una niña rica, que sería lo primero que la definiría, pero que es una niña rica que ha querido hacer con el dinero de papá una productora que ahora mismo nos está ofreciendo algunos de los proyectos más independientes y más diferentes que estamos viendo actualmente en el panorama estadounidense. Es decir, gracias a Megan Ellison tenemos Fox Catcher, tenemos, ayúdame también, The Master. Killing Them Softly, que la tuvimos hace unos años, tuvimos doles. Joder, pero has dicho una de las más flojas. Yo estaba intentando pensar las mejores. Vale, pensaba que querías decirlas todas, joder. Bueno, pues Ger, la de Spike Jonze, con tu amigo Jack King Fenix. Eso es. Pero vamos, que sí, que ya diremos más adelante el legado de Megan Ellison, porque es impresionante. Pero volviendo a lo que tú decías de niña rica, sobre todo me parece que aquí lo importante es decir hija de papá, porque es una de las hijas del mega-ultrabillonario Larry Ellison, que es el cofundador de Oracle. Y claro, cuando digo Oracle y pensáis multibillonario, decís, pero qué coño es Oracle. Mira, Larry Ellison ahora mismo es la tercera persona más rica de Estados Unidos y la quinta más rica de todo el planeta. De hecho, ahora mismo solo le superan nuestro Amancio Ortega, de Inditex, que está en el cuarto puesto. Warren Buffett, que tiene Berkshire Hathaway, que es un conglomerado de estos que tiene muchísimas compañías. Y aparte, pequeños porcentajes en Coca-Cola y algún en Hertz, me parece que también es, que es lo de... No, Heinz, perdón, los del Ketchup. Y luego están Carlos Slim, que es el mexicano este que tiene los medios de comunicación, tantos en todo el mundo, y luego Bill Gates, en Microsoft, que siempre es el primero. Y nada, entonces, Larry Ellison, Oracle, ¿qué coño es Oracle? Pues mira, Oracle es una compañía de tecnología informática... ¿De gafas, no? Ah, no, de gafas no. Yo pensaba que era de gafas, pero yo creo que esto es porque cuando yo era un chavaliño y me quería comprar mis primeras gafas de sol, recuerdo que las Oracle, las Oracle eran como las gafas famosas. Que yo antes he puesto Oracle Sunglasses y no me salía nada en Google, pero sin embargo yo lo tenía en mi cabeza. Y debe ser porque cuando te comprabas unas gafas de sol buenas, estaban normalmente patrocinadas por equipos de la Copa América. Y Larry Ellison ha sido durante muchos años uno de los principales promotores de la Copa América a través de la compañía que fundó en 1977 en California, que es Oracle. Y Oracle es una compañía de software que ahora mismo es la segunda que más beneficios tiene después de Microsoft en Estados Unidos y lo que hacen son, sobre todo, bases de datos. Y por poner uno de los nombres de sus productos que más fama tienen es MySQL, que se escribe M-Y-S-Q-L, que la mayoría de los blogs ahora mismo cuentan con ese sistema para sus bases de datos. Nuestro WordPress en Cinefagos, por ejemplo, tiene su base de datos en ese sistema. Así que pasta, bueno, tienen a aburrir. Bueno, hay que decir que Larry Ellison, no sé si lo has comentado ya, en su momento era el CEO de Oracle, pero ya no lo es. Ahora es simplemente miembro del consejo, supongo. Ya estará en un cargo... Sí, con menos responsabilidad. Sí, estaba pensando quizás en el abogado este anciano de The Woodwife, ¿no? Algo así, quizás. Ah, sí, exacto, exacto. Sí, que se ponen como, echan un pasito para atrás y dicen, bueno, yo sigo ganando mis 63 millones de dólares al año, que es lo que gana actualmente Larry Ellison, que, si lo pensáis, da para producir una peli de puta madre al año, que es increíble. O sea, te da para producir una peli de 50 millones y de paso tener 13 millones para sobrevivir. Sobrevivir. Sobrevivir, ¿eh? Habéis escuchado bien. 10 milloncitos para sobrevivir. Es que lo he escrito antes en el guión y quiero que leas lo que pone en el guión justo después de Para Sobrevivir. Pues pone Hijo de la Gran Puta. Exacto. Es lo primero que me ha salido mientras escribía sobre el pavo este. Por seguir con el tema del Hijo de la Gran... El tío, con toda la pasta que tiene, en Woodside, California, que es donde tiene su casa, se ha construido para él solo un pueblo imperial japonés, todo con todos los detalles japoneses, o sea, todo como muy específico, todo importado desde el país del sol naciente. Me encanta. No, joder, a mí me encantaría. Tú te imaginas lo que es vivir en un sitio así. Yo soy además muy nipónfilo, no sé cómo se diría. Sí, que has sido un friki del anime toda tu puñetera vida y tienes la casa llena de cómics, ¿no? Y de figuritas también, sí, sí. Tengo una vitrina, de hecho. Tengo una figurita con un Goku de 25 centímetros muy bonito. Y recuerdo cuando me decías, no, es que no tengo dinero para comprarme el micrófono. Y sin embargo tienes ahí 27.000 puñeteros figurines de Final Fantasy y de... No, de Final Fantasy no, pero mira, yo te aseguro que yo hago una encuesta en Twitter y digo, ¿en qué me gasto 100 euros? ¿En un micrófono bueno o en las bolas de dragón? Y evidentemente las bolas de dragón ganarían. Ganarían para trolearte, pero... No, 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 no. Esto no es un troleo, las bolas de dragón. Tú sabes la ilusión que me da a mí levantarme por las mañanas y ver las bolas de dragón y decir, oh, quiero un buen día. Bueno, yo en realidad me compré hace muchísimos años una... Decía lo de Final Fantasy porque me compré la espada de Skwal en el final. Final Fantasy VIII, que a mí ese juego me flipa. Sí, porque si no lo saben los oyentes, Nanísimo, cuando conoces a Nanísimo, cada dos semanas te dice que él lloró mucho con el Final Fantasy VII. Correcto. Más con el VIII que con el VII. Ah, sí. Es cierto, que tú eres del VIII, sí, sí. Para mí... Tú eres del VII, ¿no? Pues tú eres un matado. Yo no he jugado al Final Fantasy en mi vida. Ah, vale. Bueno, pues en el VIII, si hay una historia de amor a la que yo siempre vuelvo, es a la del VIII, tío. Me parece acojonante. Pero vaya, volviendo al capullo este del Larry Ellison que tiene pasta aburrir, luego también compró una isla en Hawái, Lanai, que era una antigua plantación de piñas y que ahora es una de las ocho islas hawaianas. Y le costó nada menos que 600 millones de pavos para flipar. Bueno, lo típico, lo que tú tienes suelto, ¿no? Un día cualquiera. Sí. Bueno, pero esto es el padre. La madre de Megan Ellison no es tan renombrada como el padre. Pero bueno, según hemos leído, porque nos estamos informando, hay que decir que no hay mucha información de Megan Ellison. Cuando te pones a buscar, al final es redundante y las fuentes todas se remiten al mismo perfil y porque se repite la información una y otra vez. La madre se llamará Bárbara, supongo, ¿no? Porque la conocemos nosotros como Barb. Supongo que será de Bárbara, ¿no? Sí, sí, sí. O de Barbie. Molaría más que fuera de Barbie. Porque, claro, encima es una rubia de Oregón. Bueno, Oregón, un estado bastante liberal, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no sé si sabes dónde está Oregón, pero, bueno, Oregón es donde está Portland, que Portland es una de las ciudades más progresas de aquí. Pues, bueno, pues la madre de Megan era la tercera mujer de Larry Ellison y, de hecho, pues cuando se casaron Larry y Barb, Bárbara, él quiso hacer un contrato preenuncial, un acuerdo preenuncial, claro. Hombre, con la pasta que tenía como para no hacerlo. Claro, no quería arriesgar su pueblecito imperial japonés, supongo. Cierto. Y como no quería arriesgar su pueblecito japonés, pues a la pobre, a la Barb, la tuvo llorando el día de su boda porque le presentó el acuerdo de este pronunciado el día de su maldita boda. Y luego, al año siguiente, detener a Megan Ellison, que, por cierto, se llama Margaret Elizabeth Ellison, ahí tenemos el middle name, que tanto les mola a los americanos, antes de cumplir su primer año, justo el día antes del primer cumpleaños de Megan Ellison, se divorciaron. Así que se quedaron, Barb se quedó en un pueblecito y su padre se volvió a Los Ángeles, bueno, a California, no a Los Ángeles, perdón, que es donde tenía la central de Oracle. Y eso es lo que hizo, pues, un poco dividir a la familia. Pero es verdad que Megan y David Ellison, que es el hermano de Megan, acabarían yendo a Los Ángeles porque, bueno, si tienes pasta y te lo quieres pasar bien, el mejor sitio para estar es Los Ángeles, que es donde puedes conocer a la gente famosa. No, bueno, y además no estamos ante el habitual caso de divorcio y padre que se distancia con los hijos, porque en este caso Larry Ellison quiso mantener el contacto con Megan y al parecer cuentan que incluso se perdió una carrera de barcos, ¿no? Creo que era. Bueno, pues, una carrera de estas de barcos para ricos y se la perdió simplemente por acudir a la graduación escolar de Megan. Es decir, antes decíamos que Larry Ellison era uno de los principales promotores de la Copa América y que tiene el equipo de Estados Unidos poner a pasta él. O sea, que parece que no, pero es importante el hecho de que... Es como si eres dueño de un equipo de Fórmula 1 y te pierdes la carrera final de la temporada solo por ir a la graduación de tu hija. Es un tema importante. Joder, es el padre del año. Yo quiero ese padre, ¿no? Va a mi graduación y luego me hace el regalito que vamos a contar. Exacto. Y luego, además, que el padre compró montones y montones de casas en Malibú, que es la zona de la playera de Los Ángeles, y entre esas casas se incluían algunas en las que acabaron viviendo Megan y David, los dos hermanos. Y detallito para nuestro amigo Juan Sanguino, Megan Ellison se supone que ha usado muchas veces la casa en la que estuvo alquilada Jennifer Aniston después de su ruptura con Brad Pitt. ¿Alquilaron a Jennifer Aniston? Sí, sí, sí. ¿Cuánto cuesta mal alquiler? Bueno, imagínate, una puñetera pasta. Pero el caso es que ahora Megan Ellison utiliza esa casa como su casa de la playa. O sea, imagínate si es pobre Jennifer Aniston, que vivía en la casa de playa de Megan Ellison. Una pava que acaba de cumplir 30 años. Joder, pues leí algo de esto, precisamente de Juan, que decía algo así como que Jennifer Aniston había vendido tal y que había hecho otro movimiento reciente esta semana y Juan sentenciaba. Esto solo puede significar una cosa, bancarrota. Creo que es un tuit de Juan Sanguino de esta semana. O sea, que si estamos hablando de qué, de... Bueno, hace ya 10 años de esto, joder. No creo que estuviera bancarrota hace 10 años Jennifer Aniston. Bueno, que da igual. Que me hables de Megan y de su hermano, anda. Bueno, pues su hermano también está en el tema de la industria de Hollywood. De hecho, ambos estudiaron en USC, que es la University of Southern California, una de las escuelas de cine más reputadas del país. De hecho, George Lucas siempre ha puesto muchísimo dinero. Ha donado un montón de pasta a la universidad. Y nada, el caso es que cuando su hermano, que era un poco más mayor que ella, llegó, creo que se llevaban 4 o 5 años más o menos, llegó a Hollywood por primera vez en 2004, era el claro ejemplo de lo que se conoce como dump money, o sea, dinero tonto. Y tú me explicarás qué significa esto, porque te lo has leído, que sé que lo has investigado. No, no, porque cuando lo estaba leyendo me has dicho, no, si ya lo he buscado yo, entonces lo he dejado de leer, y con lo cual al final me has impedido aprender un término económico que me interesaba mucho. Así que cuéntamelo tú. No, pues es simplemente gente que son outsiders de una industria en específico y vienen desde fuera con un montón de pasta y la ponen en cosas que les apetece. En este caso es David Ellison, que tenía muchísima pasta de su padre, porque su padre le dejó un montón de acciones, tanto a él como a su hermana, y dijo, bueno, pues me voy a gastar toda la pasta que tengo en hacer películas que me apetece. De hecho, en la búsqueda que hice yo, una frase que se repite mucho, que puede ser a lo mejor nosotros no somos estudiantes de economía, a lo mejor los economistas oyentes de Harvey asentirán cuando diga esto, pero una frase muy repetida es el dinero tonto compra lo que el dinero inteligente vende. Y eso lo he leído bastante, o sea que como diciendo que al final los grandes estudios se interesan por producir éxitos comerciales muy rentables económicamente, y luego está el dinero tonto de Megan Ellison, que al final opta por comprar proyectos que quizás a priori no suenan tan rentables. Sí, y es algo de lo que hablaremos más adelante en el tema de si está haciendo dinero, de si su papel en la industria es positivo o no, pero el caso es que su hermano, en el término de industria, son polos opuestos casi totalmente, porque su hermano tiene una productora que se llama Sky Dance Productions, que seguro que habéis visto alguno de sus logos alguna vez en alguna película tocha. Su primera película que fundó en 2006 era una película de la Primera Guerra Mundial que se llama Flyboys con James Franco, que yo sinceramente no la he visto jamás, no sé si tú la has visto. Ni yo, pero me acuerdo del cartel que era James Franco con las gafas y el gorro de aviador, y poco más de esa película. Por cierto, has nombrado a James Franco y no has dicho el guarro de James Franco. Mucho ahí. De hecho, con lo de Sausage Party que estuvimos comentando la semana pasada, bueno, estuve comentando yo por mi cuenta, que no quisiste venir, asqueroso. Pero, vaya, ¿qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Dilo, dilo. Es que estaba cenando, tío. Ah, vale. ¿Estás cenando ahora o entonces? No, 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 ahora no. Ahora son las... No, no voy a decir la hora. La gente no tiene que saber a qué horas intempestivas grabamos el podcast. Bueno, pues con Sky Dance Productions lo que hizo fue producir películas de presupuestos bastante altos, sobre todo porque él se metió en la industria. Pensamos que esta película es de 2006, pues en 2008 fue el colapso económico total en todo el planeta. Entonces, él se aprovechó de aquella coyuntura y lo que hizo fue poner pasta para Paramount Pixers, que por entonces tenía muchísimos problemas de financiación y, de hecho, pues estaban perdiendo un montón de dinero. Entonces, él se metió ahí, puso un cheque sobre la mesa y a cambio de dar un cheque, dijo que Paramount se tenía que comprometer con él para darle un papel como productor en cualquiera de las películas que él quisiera de en ese momento en adelante. Y, claro, esto le hizo luego estar detrás de Misión Imposible, creo que también estuvo de las Star Trek, ¿no? ¿Qué películas más? Sí, bueno, está muy unido a Bad Robot de J.J. Abrams. Entonces, por tanto, pues la trilogía nueva de Star Trek, él está detrás. Misión Imposible, también creo que Jack Reacher, protagonizada también por Tom Cruise. Ah, bueno, ¿cómo se llamó? La de Brad Pitt, de zombies. World War Z. Exactamente. Qué buen libro aquel, tío. Me cago en amar. Y qué buen anuncio de Pepsi, ¿eh? También. Uno de los mejores product placement más divertidos que he visto yo jamás. Me llevé las manos a la cabeza de la vergüenza ajena, pero en el fondo tenía bastante gracia. No te levantaste, no te levantaste, hiciste... Con dos cojones. Qué malo eres, cabrón. Pero bueno, una de las cosas, leyendo sobre el tema de Skydance y de David Ellison, me ha hecho mucha gracia porque decían que con 13 años el padre le regaló un avión, porque claro, ¿qué te va a regalar tu padre con 13 años? Un puto avión, por supuesto. Y se ve que tiene tanta pasión por los aviones que decía en el artículo este de Vanity Fair que comentabas tú antes, que es donde hemos rescatado muchas de las anécdotas que vamos a decir más adelante, comentaba una fuente de la industria que no especifica en el nombre. Decía, lo que es perverso sobre David Ellison es que es muy fácil hacerle que se comprometa con la película. Lo único que tiene que tener es un avión. Es un avión. Y si lo piensas, pues casi todas las películas tienen las que hemos dicho. Sí, que bueno que esto parece una tontería que un productor vaya a hacer una película por un avión, pero lo hablábamos antes fuera de micro, recordando la anécdota que contaba Kevin Smith en su mítico intervención delante de universitarios, estudiantes de cine, no me acuerdo lo que era, en la que él recordaba cuando estuvo metido en el guión de Wild Wild West, en el que había un productor que continuamente le decía sí, sí, pero al final tiene que aparecer o no era, no era, no, creo que era en su guión de Superman. Eso, eso. ¿No era Spiderman? ¿Era Superman? Creo que era Superman. Ah, vale. Sí, entonces había un productor que decía pero tiene que aparecer una araña gigante, una araña gigante. Y entonces Kevin Smith decía al año siguiente este productor produjo Wild Wild West y como recordaréis, efectivamente salía una araña gigante. O sea que al final los productores tienen sus filias y bueno, y este en este caso David Ellison pues quiere avioncitos por todas partes. Exacto. Me parece que la charla aquella fue en, ¿cómo se llama? En la Comic Con. No estoy seguro, pero vamos. Puede ser, pero es mítica, pues si podéis recuperarla en YouTube. Puede incluso que esté subtitulada en español porque tiene ya bastante tiempo y es, además, con mucho esparpajo porque Kevin Smith te puede gustar más o menos como director, pero es un tío que tiene mucho esparpajo. Sí, tiene mucha gracia, la verdad que sí. Pero bueno, el caso es que eso, que David, ya lo vamos a ver más adelante, que vamos, que Megan Ellison toma un camino totalmente diferente al suyo y es cierto que han colaborado juntos en algunas películas, por ejemplo, produjeron, bueno, Megan Ellison, aunque por entonces todavía no había fundado a Napurna Pixers que es la compañía que ella fundó en 2011, en 2010 sí que puso dinero junto a su hermano en True Grit, la película de los hermanos Coen. Y luego también se metió con él en Terminator Genisys, que luego al final ella acabaría saliéndose de las nuevas secuelas, de hecho, ahora mismo están paradas porque Genisys no hizo tanto dinero como se esperaba, pero vaya, lejos de ahí, ya digo, o sea, que no tiene nada que ver una carrera con la otra. No, ella ha optado, además, es que por carácteres no hemos investigado en profundidad al hermano, a David Ellison, pero por carácteres seguramente también tienen que diferir porque, como vamos a ver ahora, el carácter de Megan Ellison cuadra bastante con la carrera que está desarrollando. Entonces, bueno, creo que fue en 2005 cuando ella fue, ella intervino en su primera película, estaba acreditada como boom operator, que tú, perdóname, enanísimo, pero me lo tienes que traducir porque, claro, como normalmente nos documentamos leyendo en inglés, pues al final yo continuamente le tengo que pedir a Ananísimo que me traduzca algunos términos. Boom operator son los pavos que llevan los micrófonos estos que se ponen por encima de la cámara, que tienen el palo ese. ¿El palo? ¡El palo! Pues ella no es muy alta como para llegar a un boom pole, me sabe mal, pero vaya. Bueno, a lo mejor se subía en un pony de oro o algo que le regalara al padre. Vale. Bueno, pues eso, pues participó, bueno, participó, fue acreditada por primera vez en un proyecto, en este caso era un cortometraje en un thriller que se llamó When All Else Fails y era un cortometraje dirigido, escrito y protagonizado por su hermano David Ellison que iba, pues al parecer del hijo de un billonario, o sea que podemos saber por dónde van los tiros, que se daba cuenta del poder de la vida y del amor. Todo muy no salían aviones en el corto, al parecer. Iba a decir justo lo contrario, digo, seguro que salía un avión y terminaba con ahí con el avión yéndose hacia el horizonte con el atardecer, pero vaya, no lo he visto así que tampoco puedo tirar. O destruyendo una ciudad que se supone que es la coña, el gag que utilizan muchos tuiteros con J.J. Abrams que al parecer dicen que todas sus películas tienen que algo destruir una ciudad o que la verdad en Star Trek creo que pasa pero en la última Star Wars me parece que no. En Super 8 sí que es verdad que se carga en una ciudad y mira que la peli es bastante, bueno, no iba a decir minimalista, no es minimalista pero vaya que no, que no pasa, no es así como una cosa demasiado grandilocuente. Pero vaya, volviendo al tema de Megan Ellison, ya como productora independiente, si es que se le puede considerar independiente a lo que hizo más adelante, pues por aquella época, que era 2006, 2007, tirando hacia 2010, ella pues quería meterse en el mundo del cine, de hecho estudió en la Universidad de Sacer, California durante un año y luego se salió porque claro, si tengo tanto dinero ¿para qué coño voy a estudiar la carrera, si puedo firmar cheques? Qué mal mensaje estás dando a la juventud, nanísimo. Hay que formarse. No, pero claro, formarse los que no tienen pasta pero si tienes pasta aburrir que tienes acciones en un montón de compañías de software y de mierdas de bases de datos. Pobre de mierda, estudia. A ver si empezáis a ir a clase. Coño, y tú también, moloco, venga. Yo estoy muy mayor ya para estudiar. Pues el caso es que ella estaba en MySpace que claro, por aquella época era la leche, todavía no había pegado el petardazo Facebook. Entonces ella lo que hizo por esa época fue contactar con la directora Catherine Brooks porque a ella le gustaba muchísimo una película que había dirigido esta pava que se llama Loving Annabelle y le dijo por MySpace oye mira tío que me gusta mucho tus pelis y quiero producirte algo. Entonces le dio dos millones de pavos y le produjo una peli que se llama Waking Madison que pasó muy desapercibida pero que está protagonizada por una tipa que me encanta que se llama Emojemputz que estábamos comentando antes que va a protagonizar una nueva serie para Showtime que se llama Roadies R-O-A-D-I-E-S estrena el mes que viene o dentro de dos meses. Reivindicamos de The Harvey la boca de Emojemputz. Oh sí, 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 sí. Espectacular. Tiene una sonrisa preciosa. Pero el caso es eso que tío imagínate tú ser la directora esta de Waking Madison Catherine Brooks estás en tu casa te metes en el ordenador solo has dirigido una peli así independiente te abres MySpace y de repente te escribe una niña de 20 que por entonces tendría pues 20 años. Dice oye mira que tengo dos millones por aquí volando te apetece que te los dé y haces lo que te dé la gana. Me la imagino cerrando pestañas así grupo de mierda grupo de mierda grupo de mierda oferta dos millones what? Exacto y luego vería la foto de Megalinson pues eso tendría 20 años por entonces y diría qué coño está pasando me están tomando el pelo. Seguramente al principio exactamente creería que estaría de coña pero bueno esto sería mucho antes de que bueno mucho antes unos añitos antes de que llegara su vigésimo quinto cumpleaños que sería un un momento vamos un antes y un después en su vida porque su padre le hizo un regalito el habitual el habitual regalo que un padre le hace a su hija ¿no? En este caso pues le dio dinerito le metió un sobre y le dijo toma hijo para que te compres algo bonito ¿Cuánto es? Lo que pasa que el sobre bueno las cantidades difieren porque hay dos versiones y entonces claro hay una versión que dice que el padre le dio 200 millones de dólares y hay otra hay otra versión que dice que el padre le dio 2.000 millones de dólares que bueno que yo no me quejo si mi padre me da 200 millones ¿sabes? no me importaría que no fueran los 2.000 la verdad es que 2.000 está muy bien también está muy bien pero yo con 200 millones yo vida hago ¿sabes? no pero yo lo que leí es que claro le dio 200 millones o sea una de las fuentes dice que le dio 200 millones y que luego le fue continuando dando cantidades similares entonces igual pues le dio yo que es 600 800 bueno pero de todas formas la propia Ellison bueno la propia Ellison una persona que habla en nombre de Ellison dice que las cifras no se acercan a la realidad no son correctas así que no sabemos si se acercan que son mucho más se quedan cortas a lo mejor claro exacto pero vaya el momento también clave 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 en la carrera de Megan Ellison llegó porque ella tenía muchos financial advisors que no sé cómo se llaman en español ahora pero son como su padre le dio gente pavos que le ayudarían con el tema de sus finanzas para que no se gastara toda la pasta de una atacada pero también se alió con uno de los socios de Creative Agency que es CAA es una de las agencias de representantes más importantes de Hollywood que representan bueno no solo a gente de Hollywood también de la industria de la música y de la televisión que se llama Brian Lourdes y lo que hizo fue empezar a aconsejar a Megan Ellison sobre cuáles tenían que ser sus movimientos en el tema de la industria de Hollywood para empezar a producir películas y lo que hizo es establecerle a ella como lo que él llama one stop shop es decir que es tú vas a ella la convences y ella te da la pasta para que hagas tu película entonces es una diferencia clara entre ir a un estudio convencer al estudio para que te ponga la pasta luego encontrar refinanciación en otros sellos de producción sin embargo aquí es que no tienes que pensar en nada tienes que ir a Megan Ellison que te dé la pasta y te dé luz verde para que te pongas a dirigir y claro esta alianza entre Brian Lourdes repetimos de CAA que es una de las agencias de representantes más importantes y Megan Ellison pues daría sus frutos muy rápido de hecho la mayoría de películas que Megan Ellison produjo a partir de ese momento son todas de gente que está representada por CAA entre ellos tenemos Andreu Dominic que produjo Killing Them Softly Paul Thomas Anderson con The Master Harmony Corrin con Spring Breakers One Car Wai con The Grand Master Spike Jonze con Her David O'Russell con American Hassel Bennett Miller con Foxcatcher y Richard Linklater con Everybody Wantsom que es la película de la que hablamos la semana pasada y que se ha visto en el South by Southwest sería interesante saber qué más directores hay en esta lista porque a lo mejor nos pueden indicar a lo mejor futuras colaboraciones de Megan Ellison yo he visto algunos de ellos y he visto por ahí a George Clooney pero es cierto que bueno que George Clooney siempre seguro que tiene financiación por todos los lados pero él tiene productora también sí 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 también tiene productora propia pero vaya que los nombres son impresionantes y bueno de actores es para aburrir pero JJ Abrams está en la lista pero claro ya tiene Bad Robot tienes también a James Cameron pero que también tiene pasta aburrir para algo tiene las dos películas más taquilleras de toda la historia Ron Howard no sé pero son gente que la lista de gente muy famosa son personas que en general siempre tienen sus propias productoras o que han trabajado con sellos diferentes durante muchos años y que no necesitan de la aportación de Megan Ellison yo creo que habría que buscar directores de cine independiente que no tienen acceso tan fácil a dinero y necesitan de la ayuda de productoras como ella pero todo esto era en 2011 que como hemos dicho un año muy importante para la carrera de Megan Ellison pero no menos importante sería 2012 año en el que acudiría al Festival de Cannes con dos películas Glowless por un lado la película dirigida por Jill Hillcoat que protagonizaban entre otros Tom Hardy Sia LaBev nuestra querida Jessica Chastain y Killing Den Softly protagonizada por Brad Pitt que ninguna tuvo una gran recepción ahora supongo que Emilio hablará de ellas porque creo que estuviste allí ese año en el caso de Killing Den Softly además le fue bastante mal en el CinemaScore porque consiguió una F que es algo poco habitual y pero bueno pero sorprendentemente en Rotten Tomatoes tenía un 76% de tomatitos frescos con lo cual es una de esas películas que tiene un CinemaScore bajísimo pero luego un Rotten Tomatoes bastante digno así que tú la viste yo también la he visto y como hemos hablado antes a mí me gustó bastante pero bueno tú estás ahí estuviste ahí para palpar la recepción que hubo en su estreno en Cannes que por cierto por hacer un sideline y ya que siempre hacemos estas notas a pie de página yo sé que a ti no te gustan Moloco porque tú crees que la gente tiene que seguir el podcast día a día no sé si lo hemos llegado a explicar de dos maneras pero bueno el CinemaScore es una encuesta que hace una compañía pues el día del estreno de una película en Estados Unidos solo lo hacen con películas que se estrenen en más de 800-900 mil cines es decir que son wide releases que se llaman aquí entonces ellos hacen una encuesta a pie de sala y le dan a la gente un papelito en el que tiene que decir si le gusta la película si la recomendaría a algún amigo si la compraría en Blu-ray etcétera y con esas respuestas las cogen todas y luego deciden o sea bueno deciden sacan cuál es la respuesta general si es un A si es un B C o sea como las notas que ponen aquí en las clases una F es un puto desastre o sea es que no ha gustado absolutamente nada o sea una F se ha visto poquísimo así películas que queden cercanas en el tiempo y que sean famosas porque de hecho la lista son 10 películas como mucho desde que se hace CinemaScore una es Solaris la de Steven Soderbergh aquella de del espacio y otra es de The Bill Inside que es una peli de miedo las pelis de miedo siempre suelen tener CinemaScore muy bajos así que eso la F solo dejar claro que es una nota pésima pero vamos en Cannes de aquel año por acordarme fue un año un poco duro porque era como el nuevo cine de autor norteamericano y se presentaron estas dos películas que Loles pues bueno fue recibida es una peli un poco más entretenimiento ligerita que lo que estamos acostumbrados a ver en el Festival de Cannes además aquel era mi primer año o sea que a mí me vino de puta madre porque después de ver pelis de alemanas me recuerdo que vimos una de Ulrich Seidel que es un director austriaco muy muy pirado del tarro que bueno que una peli como esta pues te sienta siempre muy bien en un festival tan largo pero que como te digo que pasó un poco desapercibida y luego Killing the Softly es una peli que dividió muchísimo la peli protagonizada por Brad Pitt que es un thriller así como muy oscuro que tiene estos tintes políticos que a mí pues me sacaban bastante de la película con Obama hablando continuamente exacto y me parece que también sale George Bush por el fondo que es así como mucho la presencia de la política en la crisis norteamericana como era 2011 un poco post 2008 y demás pero luego ese año estaban estas dos pelis y luego estaba la que realmente destacó como película norteamericana que era Mad la película de Jeff Nichols con Matthew McConaughey que hemos hablado de ella aquí alguna vez que era la leche pero es verdad que todas estas pelis fueron se quedaron en la sombra porque la que de verdad fue la película cumbre de aquel año fue el amor de Michael Haneke que luego acabaría nominada a los Oscars luego también la rumana de Christian Mingu y Beyond the Hills la de Más allá de las colinas que a mí me flipa pero bueno que esa peli pues la conocen tres gatos y yo por cierto esto es un inciso me pasan por línea interna esto lo digo para que se lo digas a tu madre por línea interna me pasan la climatología de Málaga para esta Semana Santa 90% de lluvia el lunes ¿vale? 80% el martes y 60% el miércoles te lo digo madre mía que desastre es que este año la Semana Santa ha pillado muy pronto ya pues que se alcolicen ya no queda otra claro porque vamos en la calle ya ves tú que vas a hacer pues los cofrades supongo que llorar que es lo que hacen cuando llueve es la verdad vaya eso sí lo he visto eso sí lo he visto no seas condescendiente con la religión a ver si te van a meter en la cárcel como a Rita Maestre no yo siempre llevo camiseta pero tienes tetas tú depende en verano menos en invierno más ¿a ti no te pasa eso? en verano menos y en invierno más ¿tetas? pues no chico igual se me notan más los pezones cuando hace frío porque se te enfrían tú es que tienes ahí una tabla rasa ahí dura tampoco es eso tampoco es eso no pero en invierno ¿en invierno no te pasa? en invierno digo yo es que en invierno con la ropa ancha con los abríos con el rollo de que no hay ropa corta pues como que comes un poco más por las noches y claro al final llega a febrero y dicen madre mía no hombre yo ahora en el viaje este he comido como un cabrón porque encima en Texas que la comida es salvaje no tienen ningún tipo de restricciones en temas de azúcar y demás y de grasa y bueno lo de la carne es que les da igual que tengan 20.000 litros de aceite por encima y lo de las barbacoas en Texas es delictivo pero vaya la verdad es que me veo bastante bien y tampoco voy a quitarme méritos porque si no las oyentes ya no les voy a parecer atractivo claro porque salgo mi foto de twitter vamos a dejarlo ahí claro y si hay algún oyente de Harvey en Boston que te mande un un Tinder un match bueno pero entonces tendría que saber como qué pinta tiene ella igual no me gusta y nunca tenemos match porque no te gusta a ver si te dice me encanta el cine la literatura y la política americana ya con eso el físico te debe dar igual no que va que va muy fuera yo soy lo más superficial que te puedas echar a la cara o sea que Megan Ellison tú no le darías match no yo a Megan Ellison bueno a ver no tiene mucha pasta así que le daría solo por vivir en el pueblo ese japonés joder te imaginas aunque aunque le tenga que dar todas las noches solo por vivir en el pueblo japonés bueno se pueden hacer sacrificios oye pero que estás diciendo pero si ella es lesbiana no querría casarse conmigo ni de coña también es verdad también es verdad había olvidado y esto no lo decimos por meternos con ella es verdad claro claro sí sí además es una clara defensora de los derechos LGTB con lo cual me parece muy bien de hecho algo que no he apuntado por aquí y que bueno lo podríamos haber dicho luego para la parte final como parte del legado de Megan Ellison pero que bueno que ella ha sido destacada como una de las 40 personas más influyentes de la comunidad LGBT creo que por la revista Forbes hablando de tipos influyentes vamos a hablar de de nuestro amigo ¿no? ¿quién es? ¿quién es nuestro amigo? ¡JARBI! ¡Hombre! ¡Uy! no te lo he contado no te lo he contado macho a ver que en en el South by Southwest vi la película Sing Street la dirigida por John Carney esta que es el director de One que te moló que la pusiste segunda ¿no? sí 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 me encantó un coming of age de estos super good feeling con la música que mola mucho como siempre qué despreciable forma de hablar tienes un coming of age good feeling ¿pero esto qué es? habla español joder pues una ¿cómo se dice coming of age en español? una venida de edad no way bueno da igual coming of age feeling good no feel good feel good feeling good feeling good es una canción bueno que da igual que no me interrumpas el caso no me interrumpas si siempre hablo yo porque no te dejo hablar nada nada pero el caso es que en Sing Street cuando yo me metí a la película no sabía por quién estaba producida pero de repente salen esos dos focos que se cruzan en el aire adiós TWC The Winston Company y sabes lo que pasó a continuación ¿no? que te levantaste y Harvey ¿y la gente qué hizo? la gente dice hubo murmullos y dijeron ah mira el tonto de Cans no bueno era una sala pequeñita era uno de los Alamo Draft Houses estos que son cines pequeñajos así que la reacción bueno no fue especialmente relevante pero sí que hubo varias sonrisas o sea que yo escuché varias risas pero supongo que por la gente que es friki del cine porque vamos no todo el mundo sabe que The Winston Company el productor es Harvey pero vaya que me hizo mucha ilusión y la película está de puta madre o sea que ojalá llegue a la temporada de premios aunque es verdad que es una película demasiado feel good como para llegar pero nada ojalá que sí pero bueno que igual es el tema con Harvey que pasa con Megalinson y Harvey pues que eran eran muy amigos hasta que la amistad se rompió ¿qué pasó? pues al principio ellos se llevaban bien porque participaron bueno colaboraron juntos en en loles y entonces ahí pues las cosas marchaban bien pero luego hubo problemas a la hora de de decidir quién se hacía cargo de de qué costes adicionales de la película entonces ahí empezaron las cosas a ponerse feas vamos supongo que por parte de Harvey porque entre tú y yo Megan seguramente tendría pasta para aburrir pero claro Harvey yo supongo que diría no no esto lo pagas tú y al final se cabrearon y tenemos que tener en cuenta que Harvey es un mastodonte que pesa 200 kilos que tiene fama desde hace muchísimos años de ser un mafioso y está decidiendo qué costes adicionales pagar con una chica llamada Megan Lennison que en 2011 tenía 25 años o sea tenía mi edad primo vamos yo veo a Harvey Weinstein diciéndome que tengo que pagar 2 millones de más y tengo en el banco 20.000 euros y pago los 2 millones no sé de dónde los saco pero los pago solo para que no me me cruja las piernas que era como aquello que decía Jennifer Lawrence cuando ganó su segundo globo de oro o era el primero no me acuerdo pero dijo gracias a Harvey Weinstein no sé cuántas personas has tenido que matar para traerme aquí pero gracias el primero con Silver Linings Playbook pero vamos esto fue el inicio de la ruptura y todo se acrecentó con el estreno de The Master que bueno que económicamente el opening no fue todo lo rentable que Harvey quería claro sí sobre todo porque Megan Lennison le había dado carta blanca a Paul Thomas Anderson para que hiciera lo que quisiera y no sé si te acuerdas pero aquella película tuvo mucha polémica con el tema del presupuesto porque Paul Thomas Anderson quería dirigirla en 65 milímetros que es muchísimo más caro y claro el presupuesto se salió de madre y no sé si se pasó 15 o 20 millones por encima de lo que algunos otros estudios me parece que era universal estaban dispuestos a poner para la película y nada el caso es que al final pues la película no estaba haciendo como Harvey Weinstein al final la iba a distribuir y no estaba haciendo todo el dinero que debería haber hecho Harvey le echó la bronca a Megan porque decía es que no estás pidiéndole a Paul Thomas Anderson que haga la prensa o al reparto que haga la prensa que tienen que hacer o sea que salgan ahí a promocionar la película como locos y se ve que no lo hicieron lo suficientemente bien o de una forma suficientemente importante y la película pues acabó siendo un poco flop en la taquilla bueno hay que decir en relación con esto hay que decir que para Megan Ellison Paul Thomas Anderson es un dios eso ella lo dicen los los círculos cercanos a Megan que para ella Paul Thomas Anderson es todo y de hecho que lo es claro bueno sí sí bueno sí venga puesto es a elegir un dios yo que no soy religioso puesto es a elegir un dios Paul Thomas Anderson me gusta mucho más que otros propuestos por otros libros sagrados pero no que te iba a decir que ves mamá te lo he dicho es rojo y anticatólico de cara al estreno de cara al estreno no al estreno de cara a la producción de The Master le daban 18 millones creo que a Paul Thomas Anderson ahora mismo no recuerdo la productora y claro Paul Thomas Anderson creo que era universal pero no estoy seguro pues Paul Thomas Anderson pedía más y Megan llegó y dijo 18 millones lo veo y lo doblo como en el póker y ofreció pues una cifra cercana a los 36 millones de dólares con lo cual esto nos da una idea de primero cómo trabaja Megan Ellison lo fácil que suelta pasta y sobre todo si admira al director en cuestión y luego lo que ha pasado últimamente para seguir acrecentando esta rivalidad entre The Wasting Company y Anna Purna en este caso entre Harvey y Megan Ellison ha sido que Eric Lomis uno de los directores ejecutivos de The Wasting Company que se encargaba del tema de distribución se ha salido se salió el 10 de marzo de The Wasting Company para meterse en Anna Purna con Megan Ellison y esto claro pues imaginaos que se salga una de las cosas más importantes de distribución de The Wasting Company que es una distribuidora que ha tenido muchísimos problemas en este último año porque sus películas no han funcionado todo lo bien que deberían que se vaya encima a Anna Purna que ya hemos visto que ha habido una rivalidad muy bestia en estos últimos cinco años pues es un tema importante además Anna Purna Pixers que hasta ahora solo había sido productora es decir que no se había encargado en ningún momento de los derechos o sea sí que tenía derechos de distribución pero que no era la empresa encargada de la logística de toda la distribución de las películas el caso es que ahora Anna Purna sí que va a tomar parte en la distribución y se va a meter pues va a ser rival directa y absoluta de The Wasting Company a partir de este momento entonces el hecho de que sumen alguien como Eric Lomis es muy importante hombre claro porque ahora mismo según hemos leído no está especificada la nueva función de Eric Lomis sí se sabe que entre sus multifunciones va a estar directamente la de distribución y bueno sobre este tema el propio Harvey nuestro amigo Harvey decía un poquito en plan chulesco que no le preocupaba porque en los últimos 18 meses al parecer al parecer no ha habido más de una fuga de Harvey Westing y Harvey decía no nos preocupa porque solo hay que ver nuestros resultados de cara a la temporada de premios en los últimos 18 meses y hacía referencia a The Imitation Game y a este año a sus dos películas a Carol y y los odiosos 8 que bueno que tampoco puede alardear mucho porque ambas películas se quedaron fuera de la categoría principal pero bueno él alardeaba decía que está tranquilo y además que el año que viene van a estar más fuertes que nunca así que lo veremos pero bueno es cierto que las pelis de esas pelis han llegado a los Oscars y aparte han hecho bastante dinero Carol ha hecho 40 millones de dólares que no está nada mal para una película de su calibre y luego de Hateful Eight que es verdad que no ha hecho demasiado en Estados Unidos solo ha pasado los 50 millones pero en el resto del mundo ha hecho 100 millones o sea que en total son unos 150 que triplican más que triplicar el presupuesto de 44 millones así que es verdad que The Waste Company llevaba unos 18 meses un poco flojitos pero parece que se ha recuperado en ese tramo final de 2015 principio de 2016 con estas dos películas así que tampoco vamos a decir que están en un momento catastrófico pero es verdad están en un momento peligroso y que con esta rivalidad que van a tener ahora con Anapurna veremos cómo se desarrollan los hechos pero vamos está clarísimo que esta rivalidad como decía y valga la redundancia se va a seguir extendiendo a lo largo de los próximos meses a lo mejor dentro de unos años la pregunta es ¿y tú de quién eres? ¿de Anapurna o de Harvey? bueno nosotros lo vamos a tener difícil porque no es el juego de Harvey pero pero bueno Megan Ellison está empezando está empezando muy fuerte vamos a ver cómo desarrolla su carrera pero vamos que si aquí hay que cambiarse y en vez del juego de Harvey ser el juego de Megan pues nos cambiamos estaría bien sí pero bueno que que no vamos a hablar solo de las enemistades de Megan Ellison porque también tiene también tiene amigos en la industria y que amigos porque al parecer una de sus máximas mayores amistades en la industria es nada más y nada menos que que Jessica Chastain que además es bastante bastante divertido esto lo va a contar nanísimo como como Megan Ellison se acerca agazapada al fichaje como como se desarrolla el fichaje de Jessica Chastain por por LOL ¿era o era por cero Dark Thirty? el rodaje de LOL fue anterior al de cero Dark Thirty de hecho también los escenarios de la película fueron consecutivos es decir que fue primero LOL y después cero Dark Thirty pero el caso es que Megan Ellison se hizo amiga muy cercana tanto de Jessica Chastain como de Jason Clark pero el caso es que para el fichaje de Chastain de cara a cero Dark Thirty ella le llamó a Chastain y ella no le devolvió la llamada y entonces Megan Ellison le envió un mensaje a Chastain y le dijo si alguna vez te he pedido algo en mi vida es que me llames de vuelta a los 5 minutos y Jessica Chastain dijo joder esto es bastante dramático ¿qué es lo que necesitas? Missy Missy como señorita y nada Megan le dijo mira tenemos esta película Catherine Bigelow te quiere hemos ido a tu agente pero ha dicho que estás ocupada no puedo aceptar esto por una respuesta así que necesito que te unas a la película y entonces Chastain decía que Megan es tan determinada y tiene tanta pasión por este tema que al final se unió al proyecto se ve que Megan viajó cogió un avión corriendo para poder hablar con Chastain y con sus agentes para poder convencerla para negociar el contrato y que se sumara al reparto de Zero Dark Thirty como protagonista no está confirmado si el contrato se firmó en una servilleta como Florentino con Zidane ¿con Zidane o con Figo? era Figo ¿no? no creo que fue Zidane una servilletita lo vamos a dejar en el aire y que sean nuestros compañeros Sergio Santomeo o alguno del resto de futboleros los que nieguen o desmientan pero quien pierda la apuesta se lleva 5 euros del otro ¿vale? yo creo que es Figo yo creo que es Zidane bueno vale pero bueno también se va muy bien con Jason Clarke ¿no? Jason Clarke que te voy a ser sincero siempre lo confundo con Joel Edgerton no sé por qué anda que va me dio siempre yo es que a Jason Clarke le tengo mucho cariño porque vi aquella serie de no me acuerdo que canal era CBS creo que se llama The Chicago Code que era una peli o sea una serie policíaca en Chicago que estaba súper bien rodada tenía mucho nervio y el reparto era súper atractivo en general la verdad y él estaba muy muy bien y luego ya es cuando se empezó a hacer famoso porque luego fichó por un montón de películas diferentes incluida el Amanecer del planeta Jason Clarke no estaba en no me estoy liando ahora es que me estoy liando con otro es que había un australiano una película australiana que lo petó hace 4 o 5 años Animal Kingdom eso es ahí salía Joel Edgerton ¿ves cómo los mezclo? pues es tu problema no el mío ya 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 sí sí tengo que ponerme una foto y otra foto y estudiarme las caras vale ah vale espérate Jason Clarke ah vale Jason Clarke es el de Terminator claro sí 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 qué raro sale en esa película sí sí que es verdad no está demasiado bien pensaba que ibas a seguir tú con la anécdota no venga pues te continúo con la anécdota no la anécdota era que la amistad de de Alison y Chastain era tan tan buena que al parecer durante el rodaje se pasaban los días viendo Breaking Bad y Game of Thrones se pedían comida basura y estaban ahí pues los ratos muertos supongo que en la caravana de lujo o la caravana de lujo o a lo mejor en el hotel se iban de una habitación a otra y ahí se pasaban haciéndose maratones de de Juego de Tronos y de Breaking Bad con lo cual no está más como plan y luego por lo visto también con Jason Clarke el actor del que del que yo me lío que ya no me voy a liar lo prometo ya no me lío ya como ya para siempre en memoria pues se ve que durante el rodaje de Zero Dark Thirty en la película en la que Clark también estaba se cogían las motos porque por cierto Megan Nelson es muy motera iba a decir una barbaridad la digo o no la digo una palabra que tiene rima asonante con motera exacto pues se iban juntos con las motos por la India y luego incluso fueron al Time Mahal juntos luego de hecho algunas noches pues Megan Nelson iba a la habitación de Jason Clarke y le decía oye que no puedo dormir tú tampoco vámonos a la azotea y nos tomamos unos gin tonics y nada y se ponían a mirar a la ciudad y a hablar de cosas de la vida por cierto que no lo hemos contado ¿sabe por qué se llama Annapurna Pictures? ¿por qué? porque al parecer Megan Nelson en su etapa juvenil escaló en Annapurna que es uno de los picos más altos del mundo y bueno en conmemoración a ese viaje pues llamó a su productora Annapurna Pictures está bien me parece bonito significativo muy bien si no fuera porque Annapurna es la cima más fácil de escalar del Himalaya es verdad es que hemos leído un artículo y bueno tenía un poquito de mala baba el escritor porque claro decir restarle mérito a una persona que con 18 19 años ha escalado en Annapurna y decir no es bastante porque es que creo que lo ponía así es bastante mucho más fácil que escalar el Everest como diciendo vale tranquilito no y decía que atraía mucho a jóvenes backpackers que son mochileros a jóvenes mochileros pero bueno dice jóvenes mochileros pero no dice jóvenes mochileros hijos de papá que tienen pasta suficiente como para pagarse el viaje el equipaje y todo lo demás para escalar en Annapurna en fin Rajes on the way tú has escalado en Annapurna alguna vez yo no pues yo tampoco pues ya está pero volviendo a Megan Ellison me parece que lejos de las anécdotas que comentábamos de las amistades y enemistades que ha tenido creo que lo importante aquí es analizar su figura como productora y sobre todo su carácter negociador porque es algo ya comentábamos antes con lo de Jessica Chastain que la tía cogió un avión y dijo hasta que no firme Chastain no me voy aquí y de hecho al fin y al cabo gran parte del éxito y de la recepción muy buena que tuvo Zero Dark City fue por el papel protagonista de Jessica Chastain en esa película pero el caso es que bueno hay muchas anécdotas bastante específicas de cuál es el carácter negociador de Megan Ellison y a mí una que me gusta mucho es una con John Hillcoat porque resulta que John Hillcoat estabas intentando sacar adelante la película de Loles y no tenían la pasta como para sacarla adelante entonces tuvieron una reunión de urgencia con CAA que era la la compañía esta de representantes de agentes de representantes que hemos hablado antes de ellas exacto y tenían que encontrar dinero como fuera el caso es que consiguieron contactar con Megan Ellison que se fue corriendo a las oficinas de CAA de hecho estrelló su coche por el camino de lo rápido que estaba yendo y nada al final dejaron todo abierto para que ya pudiera llegar a tiempo y cuando llegaron ya pues dijo bueno no pasó nada sacó el librete de cheques y dijo vale va tris 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 a producir la peli y con la luz verde que se fueron de hecho no solo eso sino que aparte Megan Ellison como sola financiadora o financiera financiadora de la película le dio final cut a John Hillcote que darle final cut a un director es darle de nuevo carta blanca casi absoluta porque le estás dando la posibilidad de que haga lo que quiera con el montaje y esto es un tema peligroso para los productores porque a veces se pueden enfrentar a películas sobre las que no han tenido apenas control y que tiene bastante sentido conociendo esto que estás contando que chocara también con Harvey porque claro estamos hablando de una mujer que da carta blanca a sus directores y por otro lado Harvey que es conocido en la industria como Harvey manos tijeras porque toca todo lo que puede y más en las películas o sea que al final en este sentido también son caracteres totalmente diferentes por esa misma razón me sorprende algo que dice Andrew Dominic precisamente en el perfil este de Vanity Fair que estábamos comentando antes que decía Meganation no va a discutir contigo pero va a hacer lo que ella le dé la gana lo que le salga de los ovarios pero vamos yo en ningún momento puedo ver como Killing Them Softly una película que se nota que es tan personal sabes que es tan estilística y tiene su propia visión vamos no me cuadra en absoluto que Megan Harrison haya tenido un papel importante me parece que esa peli tiene una libertad creativa acojonante y otra anécdota que nos deja ver como es el carácter de Megan es la que cuenta el propio director Bennett Miller director de Fox Catcher y Moneyball dos películas de Anapurna y Bennett decía que bueno que se reunió con Megan para comer y bueno y que le dijo mira Megan tú estás aquí para salvar las películas sino para poner para poner obstáculos y Megan le preguntó qué tenía entre manos qué proyectos tenía en agenda y Bennett le habló de Fox Catcher y ella dijo adelante te doy luz verde entonces Bennett Miller le dijo te estás convirtiendo en un enemigo del estado no del estado sino del status quo de la industria y eso te va a hacer convertirte en un objetivo porque tu forma de actuar está provocando que haya gente que te esté esperando con el cuchillo y que se va a alegrar en el momento en el que tengas un fracaso pero yo que sepas que estoy aquí para ayudarte y que ese fracaso no se produzca y de hecho hace una semana o dos me parece que dos confirmábamos que Megan Action va a volver a trabajar con Bennett Miller en A Christmas Carol que es la nueva adaptación de la novela de Charles Dickens que me parece uno de los proyectos más potentes que va a haber en los próximos dos años y más interesantes por por la incógnita de lo que puede ser eso porque claro sí, sí, sí totalmente pero sabiendo que están esos dos nombres detrás siempre motiva que parece que va a ser algo molón luego había otra anécdota muy molona porque ella decía que iba a poner dinero para la película de Steven Soderbergh efectos secundarios que la acabó protagonizando Rooney Mara pero que en principio la iba a protagonizar Blake Lively Soderbergh quería Blake Lively para el papel protagonista y Megan Ellison era la que estaba poniendo la pasta pero cuando quedaban 12 semanas para que empezara el rodaje llamaron los agentes de Blake Lively y dijeron oye mira que queremos más pasta y Megan Ellison dijo yo paso o sea yo estoy hasta los huevos se ve que ya le pareció que se habían pasado de la raya y dijo que se salía de la producción sí que es cierto que les seguió dando dinero para que pudieran mantener el proyecto a flote es decir que no quería dejarlos completamente tirados porque no quería supongo que no quería empezar una mala relación con Steven Soderbergh pero sí que acabó quedando un poco mal con él porque no le llamó para decirle que iba a retirarse de la producción de la peli de hecho mandó a lo que llaman en Hollywood un minion a un chaval de los recados sí más o menos sí y esto es algo que se ha repetido bastante que Megan Ellison es un poco de no devolver tus llamadas de hecho ya lo comentábamos aquello con con lo de ¿cómo se llama? con Scott Rudin que le metió aquel palo que le llamaba una lunática bipolar y le decía a Amy Pascal que una bipolar lunática que tardará tres días en cogerte el teléfono y luego me parece que en el mismo perfil de Vanity Fair que mencionábamos también sale varias veces el tema este de que no es muy de llamar por teléfono o de devolver llamadas y esto después de comentarlo de la anécdota de Jessica Chastain que le decía en el momento en el que te llame me devuelves la llamada ¿sabes? es decir como que los tiempos los tiene que poner ella no los tienen que poner los demás de hecho Soderbergh decía que en su experiencia cuando tú estás rompiendo con alguien lo normal es que llames para cortar la relación ¿no? bueno o no depende como quieras romper bueno sí si quieres enviar un whatsapp y quedar como el culo o lo típico de no decir nada imagínate no vives con tu novia tienes una relación que cada uno vive en un sitio dejas de llamarla dejas de cogerle el teléfono y tu novia dice ¿tengo novio? o no tengo novio y pasan cuatro meses y tú desaparecido y al final lo dices como si tuvieras experiencia en este tema no pero la verdad es que no pero me lo estoy imaginando y me hace gracia es una buena forma de evitar el conflicto ¿no? al final ella es la que termina rompiendo ¿no? porque dice mira pues al final no tengo novio pues rompo yo y tú al final has evitado la confrontación pero no es lo mismo eso que llamar o sea que llamar a alguien a una persona externa a un tercero y decirle oye ve a decirle a este que rompo con él o rompo con ella es como estar en en primaria ¿sabes? que es cuando envíale la lotita a María porque lo dejo con ella no sé pero tiene sentido si antes decía un periodista una de las fuentes decía que Megan es un tanto inmadura o sea que tiene sentido que esto ocurra exacto por cierto he dicho putón pero lo decía tanto para chicos como para chicas que ya luego me etiquetan y no puede ser aunque bueno como si no hubiéramos dicho cosas incorrectas en este podcast no y bueno y más cosas que se quedan en la edición correcto no es de coger el teléfono Megan pero es que tampoco es o era de hablar mucho porque de hecho en sus primeros rodajes ella se sentaba enfrente del monitor y no decía una palabra pero como digo esto es pretérito porque ahora al parecer que está empezando a imponer sus sugerencias creativas y claro ya no no siempre son bienvenidas que al final nos vamos a tener que terminar contradiciendo porque decíamos que daba libertad a los directores pero bueno pero ella ahí ya impone sus sugerencias si tiene sentido al final si ella quiere estar con los grandes de la industria con los grandes productores y quiere estar al nivel pues de Scott Rudin o de Harvey Weinstein va a tener que poner su piececito dentro de la producción o de la postproducción o del montaje o de lo que sea y en este caso había una fuente que decía en un artículo que bueno que Megan quiere dar esa libertad a los grandes artistas a los grandes autores de Hollywood pero que también al mismo tiempo quiere ser una jugadora entonces si quiere ser una de las jugadoras de Hollywood de las altas esferas necesita interferir todo lo que pueda porque al final del día los grandes productores de Hollywood tienen que hacer que sus películas den beneficios porque si no no pueden producir más películas hombre ella sí que puede porque tiene el dinero de su padre pero si quiere que su negocio sea rentable al final va a tener que poner límites a los presupuestos y tiene que poner límites a los montajes de las películas pues yo que sé para que no sean lo suficientemente violentas como para tener rey TDR para que el montaje no dure más de tres horas porque si no la distribución de la película se complica este tipo de decisiones que al fin y al cabo tienen que ser para el productor que es el que tiene que poner un límite al autor para que todo tenga sentido dentro del contexto de la industria que es al fin de lo que hablamos aquí en este podcast pues sí y otra parte de la industria muy necesaria es la prensa y como el periodista de Hollywood la periodista de Hollywood mejor dicho Sharon Waxman decía bueno definía a Megan como una persona inteligente y segura de sí misma pero por otro lado también explicaba que ella no le hacía mucho caso a la prensa y esto es porque al parecer en el pasado la prensa no trató muy bien a su padre no sé tú sabes por qué yo lo desconozco si seguramente estará relacionado con el trabajo de su padre en el pasado estará relacionado seguro con el tema de que se construyera un pueblo japonés para él solo el caso es que no trató bien a la prensa y ella desde siempre ha estado muy apartada no concede entrevistas por eso como hemos dicho por eso nos parece tan interesante este podcast para intentar conocer un poquito más el personaje de Megan Ellison porque no es el tipo de personaje como por ejemplo cuando hablamos de DiCaprio quizás que es el típico que te metes en Youtube y pones interview o inside de actors y al final puedes ver y oír a DiCaprio en este caso Megan Ellison se acerca un poco más a Terrence Malick en el sentido de que tiene la prensa bastante apartada de su entorno y además ella utiliza bastante Twitter para comunicarse así que como piqué con el Periscope pues ella con Twitter y de hecho siempre hace actualizaciones de cómo van las producciones de sus películas de hecho estos días en el South by Southwest ha estado tuiteando decía que uno de sus sueños era convertir a Sausage Party que es una película que lleva en producción más de 8 años convertirla en la primera franquicia de Annapurna Pictures así que veremos cómo se desarrolla eso espero que en agosto tenga mucho éxito la película de Seth Rogen y Evan Goldberg porque es un despiporre así que sería una muy buena noticia que fuera un éxito comercial para Annapurna Pictures otra cosa que también ha contado en Twitter es que al parecer Obama le dijo me gustan mucho tus películas y le dijo gracias pero vaya más allá de que a Obama le gusten las películas de Meghan y que a a muchos nos gusten las películas de Meghan hay que también valorar la rentabilidad del cine que está produciendo y es que muchos periodistas y muchos expertos de la industria coinciden en que es verdad que lo que está haciendo es que está dando salida a películas que de otra forma quizás no saldrían a la luz pero que no es lo más rentable del mundo Annapurna Pictures de hecho aseguran que ha perdido en los cinco años de cuatro años mejor dicho cuatro o cinco años de existencia de la productora ha perdido decenas de millones de dólares algo que la propia Meghan niega evidentemente que va a hacer y muchos de hecho la tildan de arrogante diciendo que ella piensa que va a reinventar la rueda cuando Hollywood ya está inventado y además decías antes de Waxman que es una periodista de Death Wrap una de las páginas líderes en tema de la industria de Hollywood y decía que es que no cree que ella esté gastando su dinero de forma inteligente porque lo que no es sano en absoluto para la industria de Hollywood o al menos para la calidad de la industria de las películas es que se hagan películas que no van a hacer su dinero de vuelta porque al final lo que se está creando es una sensación de felicidad absoluta de que todos los directores pueden tener todo el dinero que quieran para hacer sus pelis y no se tenga en cuenta que esto es un esto es un business o sea aquí exacto si no se hace dinero esto no puede seguir adelante ¿sabes? esto no es como producir revistas que pierden dinero o periódicos que pierden dinero ¿por qué te ríes? no, no sé se me ha ido la cabeza pero y una comparación que hacían era decía que ahora mismo hay un panorama similar que es el de los equipos de fútbol tanto en España como en Inglaterra que lo que han hecho es inflar el negocio ahora todos los jugadores son carísimos y los equipos pequeños pues van desapareciendo bueno no van desapareciendo pero cada vez tienen más oportunidades de llegar a los primeros puestos de las clasificaciones y es lo que ha pasado con el fútbol español en estos últimos años que al final el Madrid y el Barça tienen dinero a mansalva se gastan una pasta en contratar jugadores entonces luego los fichajes cuestan todos una pasta y hay un problema muy grande en el tema de la industria del fútbol en el caso del cine pues sí que es verdad que últimamente hemos visto esta línea por la cual tenemos o los grandes estudios de Hollywood produciendo películas que valen mucha pasta que son franquicias películas de superhéroes o películas muy pequeñitas que se hacen con las ramas independientes de los grandes estudios o con las productoras independientes pequeñitas pues con pelis que valen 5 o 10 millones de dólares pero claro tenemos una dualidad del mercado que es que está súper diferenciada y no tenemos ese rango intermedio que es precisamente al que ha ido el nicho al que ha ido Megan Ellison que es esta película que cuesta entre 40 y 60 millones de dólares y que hacen pues directores de la talla de pues tienes ahí Katherine Bigelow tienes a Bennett Miller tienes a Port Thomas Anderson entonces claro es la dificultad entre decidir si estos directores se merecen tanto dinero o si estos directores tienen que empezar a pensar mejor en cómo producir sus películas claro pero bueno por ejemplo se estima que Harry The Master cada una perdieron 20 millones pero en este caso quien perdió dinero fue la propia Megan Ellison he de suponer exacto exacto no sé al final Megan Ellison va a hacer como se quiere convertir en un pozo sin fondo de perder dinero por el bien del cine no sé cómo perjudica eso pero tú imagínate Paul Thomas Anderson dice mira tengo a Megan Ellison que me da 40 millones para hacer The Master que es una película que según la mayoría de expertos de la industria y los artículos que hemos leído lo dicen se podía haber hecho en menos no es que se podía que se tenía que haber hecho en menos porque entonces tú le estás dando a Paul Thomas Anderson una sensación de superioridad de que puede tener acceso a mucho dinero de forma muy fácil entonces luego dice bueno pues voy a escribir mi siguiente guión entonces Paul Thomas Anderson se pasa un año y medio o dos años escribiendo su próxima película en ese guión no tiene en cuenta en absoluto los problemas de producción o cuál es la ambición presupuestaria de la película entonces luego llega con su guión a presentarlo a todos los estudios de Hollywood y ninguno se lo quiere producir llega a Megan Ellison porque es la que da carta blanca a todo el mundo y dice Megan Ellison no es que ya estoy produciendo 5 pelis que me están contando tanta pasta y no te puedo producir esta vez entonces Paul Thomas Anderson se han pasado dos años intentando escribir una peli que al final nadie le va a producir y nosotros los espectadores nos jodemos y nos quedamos sin Paul Thomas Anderson pues por cuatro años y al final acaba haciendo una peli de 10 millones está bien pero bueno también podría decirse que toda la filmografía de Adam Sadler se podría haber hecho en 10 millones y sus películas cuestan todas 80 correcto básicamente porque él cobra 20 o 30 millones por cada película que hace el desgraciado eso es o sea que al final no vayamos ahora aquí a lapidar a la pobre Megan que joder macho si lo que está haciendo es maravilloso hombre no no es muy bonito a mí me encanta y a ti también está claro que podríamos cambiar perfectamente el nombre a el juego de Megan o de Margaret Elizabeth pero pero coño yo creo que hay que tener las cartas no hay que inflar no hay que inflar los precios eso sin duda lo que está claro es que deja un legado al menos por ahora y con solo 30 años porque repetimos es que tiene esta chica tiene 30 años que es impresionante de enero del 86 nada menos o sea que 30 años hace dos meses recién cumplidos cuatro años es que me lleva a mí me quiero echar a llorar Charlie en fin pero vaya que parte de su legado aparte de las películas que va a producir más adelante que ahora las comentaremos ella es está entre los tres productores de toda la historia de Hollywood que han tenido dos películas nominadas a mejor película el mismo año uno fue Coppola que tuvo bueno Coppola y Fred Ross que tuvieron el mismo año el padrino dos y la conversación en 1974 y el otro es Scott Rudin que ya lo hemos hablado de él que tuvo la red social y tu grit en 2010 yo me extraña que Harvey Weinstein no ha estado nunca pero seguro que ha estado siempre muy cerca pero porque Harvey no le pasa que Harvey al final se tiene que decantar por una no suele hacer eso al final sí puede ser que pone mucho más dinero en una para su promoción empieza a eliminar a las que él ve que no son favoritas y al final hace todo un all in es que en el caso de Harvey él lo que suele hacer habitualmente es que él empieza la carrera con 3-4 películas y a lo largo de la carrera según se vaya sucediendo pues se van cayendo y al final hace un all in a por una película es verdad que este año decía no es que ha tenido los odiosos 8 y Carol pero bueno a lo mejor en este caso por querer apostar por las dos pues se ha quedado sin ninguna pero lo habitual el año de Shakespeare in Love el año de The Artist al final suele apostar por una película entonces así es difícil que primero que pueda sumar dos películas nominadas en la categoría principal y segundo que pueda superar quizás el récord de Scott Rudin que creo que lo tiene él con 18 y que Megan se acercó con 17 como ella bien puso en su Twitter que el día de las nominaciones ella puso 17 y luego la otra parte de su legado es lo que comentábamos antes del tema de que ella esté haciendo estas películas del rango entre el 30 y 60 millones de dólares que al final es lo que pues la industria de Hollywood parece que está perdiendo y es lo que siempre han comentado pues personas tan importantes de la industria como son Steven Spielberg o George Lucas que siempre han dicho esto de que al final el cine va a ser entre pagar 30 a 50 dólares por ir a ver una película una superproducción y pagar 2 euros o 2 dólares por ver una película en tu casa en Netflix una película independiente o en el cine incluso si es así como termina siendo las cosas parece que Megan Ellison será la que luche por porque no cambien para tan mal las cosas porque yo pagar 30 dólares para ir al cine pues me toca un pelín ¿y qué te parece lo de Sean Parker lo de 50 pavitos por una película en casa? hombre creo que tiene mucha razón todos los que se han declarado en su contra de decir que es que te estás cargando la exclusividad de los cines que es parte de lo que está haciendo que ahora mismo la gente vaya a las salas es cierto que yo 50 dólares por una película en mi casa vamos es que ni de broma que me cuesta a mí ir en un momento al cine ¿sabes? pagar 40 dólares menos también es verdad que 50 dólares si tú lo pones con acceso a través de Netflix la gente la gente no pero los hackers lo que van a hacer enseguida es editar ripearla y subirla a la bahía del pirata que no cuesta nada ya pero en teoría Sean Parker tenía unos lásers súper antipiraterías buenísimos oh qué listo pero digo yo a lo mejor lo que está fomentando Sean Parker es que volvamos como a la España de los 50 60 de esos momentos que solo una persona tenía tele en el barrio o en el pueblo y todo el mundo iba a la casa a ver la tele pues a lo mejor esto ¿no? porque pagando 50 pavos por una película al final tienes que llamar a tus colegas y a tu familia para decir vamos a reunirnos aquí ponemos todos 5 euros y la vemos pero bueno también es verdad que industrias como el boxeo están sobreviviendo bueno sobreviviendo y haciendo mucha pasta así ¿no? es verdad que no hay películas o sea que no hay batallas de boxeo importantes todas las semanas pero yo recuerdo cuando pagué por ver aquella batalla infame entre que eran Pacquiao y como se llama el otro y Mayweather Mayweather y Pacquiao que costaba en España yo recuerdo pagaban el plus no sé si 20 pavos tío para verlo y luego fue bueno creo me dormí media batalla y luego fue un truño sí sí un truñaco espectacular además a las 5 de la mañana que yo volvía de fiesta en una re uff terrible terrible pero vaya volviendo a lo de lo de Anna Purna y Megan Ellison ahora lo que va a pasar es que ella va a estar en sus oficinas de Beverly Hills que por lo visto tiene 3 casas enormes en vez de tener oficinas tiene como 3 casas gigantescas que tienen pues una altura que deben ser rollo como se llama rollo lofts y ella vive en una de las casas y en las otras dos pues tiene a gente trabajando de hecho tiene por lo visto una sala propia en su casa con 20 asientos y también oficinas de postproducción en las que los directores se encierran ahí y se ponen a a editar las películas que ella produce pero aunque esta forma de vivir de Megan unido a bueno a la forma que tiene de de producir las películas que muchos muchos la tachan de derrochadora los amigos de la propia Megan dicen que que no que ella es bastante cuidadosa con el dinero y que ella tiene bastante claro que a pesar de ser cuidadosa ella nunca lo va a hacer tan bien como su padre su padre para ella será el número uno en ganar dinero pero por eso ella quiere hacer algo que su padre nunca ha conseguido y es ganar un Oscar o sea que tiene bastante claro Megan que el tipo de cine que va a producir y que la vamos a ver año tras año en la carrera seguramente y en la carrera vamos a ver con un montón de películas que tienen una pinta espectacular creo que lo comentamos aquí hace unas semanas sobre todo hablando de Catherine Bigelow de Mark Bowle Mark Bowle que es un guionista el guionista de Zero Dark Thirty por ejemplo de Hard Locker que ahora mismo está trabajando con Sarah Koenig en el podcast Serial que es un podcast de la leche de hecho ha sido el podcast que ha lanzado a los podcasts al siguiente nivel de popularidad y una de esas películas que aparte de estar produciendo esta segunda temporada de Serial también están trabajando supuestamente en una película del tema de Bo Bertal que es este soldado que fue capturado por los talibanes en Afganistán y que fue liberado hace un poco tiempo no sé si un año o así y ahora está siendo investigado por el gobierno de Estados Unidos porque todos hemos visto Homeland exacto muy bien como relacionado ahí el profi pero bueno luego películas así importantes tiene The True American también con Catherine Bigelow tiene The Seven Five que es la nueva película de Jan de Manch el director está de 71 la peli está irlandesa con Jack O'Connell exacto luego Mark Bowle también está escribiendo una adaptación de un artículo en el New York Times sobre Julian Assange el pavo de Wikileaks que se llama The Boy Who Kick The Hornet's Nest que es una película que va a estar dirigida por nada más y nada menos que Paul Greengrass oh que bien cremita me gusta otra peli que tiene es A Christmas Carol que ya hemos dicho antes con Bennett Miller tiene también Downsizing con Alexander Payne tiene otra que se llama Where'd You Go Bernadette dirigida por Richard Linklater la verdad es que es espectacular el listado y luego dos películas que están ya en postproducción una es dirigida por Ala Annali Amirpour que es esta directora independiente que hizo Cuando una chica vuelve a casa de noche o algo así Sí, sí, sí When a girl will sing que esta se llamaba The Bad Batch y va a estar protagonizada bueno tú lo sabes mejor que yo dime quién está protagonizada The Bad Batch pues por un trío que cuando lo lees dice es lo menos Megan Ellisoniano que me he podido echar en cara pero era Keanu Reeves Jason Momoa es decir Khal Drogo en Juego de Tronos y Jim Carrey o sea que oye ¿te imaginas que Megan Ellison lleva a Jim Carrey a los Oscars? por fin sería el Oscar que estamos esperando desde hace tanto tiempo Charlie sería como dirías tú espectacular espectacular y luego también tiene 20th Century Woman que es una película dirigida por Mike Mills que vuelve me parece que no ha dirigido nada desde Beguines ¿verdad? aquella Beguines con con Eva McGregor y Eva McGregor que era buenísima esa película me encanta y el perro era buenísimo sí, sí pues esta peli va a estar protagonizada por El Fanning Annette Bening Billy Crudup que es el protagonista bueno el que hace de hijo en en Big Fish y también por mi amada Greta Gerwitz que me encanta que va a hacer he leído hoy que Greta Gerwitz va a hacer un cameo en The Mindy Project no sé si la sigues viendo yo no la sé no, no yo vi cuatro capítulos y luego pasé sí, sí qué coñazo y luego otra peli que van a hacer que todavía no está ni director ni nada pero se llama Megan Nation compró los derechos del libro A House in the Sky que es sobre una chica que se llama Amanda Lindhout que estuvo retenida en Somalia por un grupo terrorista rebelde durante 18 meses o así un montón de tiempo y también se ha metido como productor a Rooney Mara que no está claro si la va a protagonizar o no pero bueno ahí queda y luego también está produciéndole dos pelis a un tal Chris Milk que yo no conozco pero debe ser uno de estos tipos de Vice Media de Vice News que como sabéis pues este medio de comunicación que está tan metido en el tema de vídeos que ahora por cierto están en cero el canal este de Canal Plus que tienen una cosa que se llama Diario Vice que lo producen todos los días o sea que tienen un capítulo nuevo todos los días de la semana y Megan Elison está relacionada con Vice porque produjeron juntos Spring Breakers la película de Harmony Corrine Vice me parece que se encargó del todo del tema de marketing que yo no sé te acordarás de con James Franco la vara que dieron para que ganara el Oscar sí que fuera nominado al actor de reparto sí sí me acuerdo para nada al final para nada exacto y nada poco más digo poco más pero en general es impresionante la lista de proyectos que tiene en el futuro vaya sí es una versión dicapriana pero de cine más independiente porque si te fijas evidentemente no se está moviendo con los Spielberg Scorsese Nolan son directores más ¿cómo nos podríamos llamar sin faltar el respeto? yo creo que es la lista de grandes autores norteamericanos sí por eso quería buscar la definición porque así de nuevo nos puede indicar por dónde se va a seguir moviendo Megan Elison sí yo creo que va a coger nombres con mucha reputación dentro del cine independiente norteamericano es decir por ejemplo no sería raro ver una película de Jeff Nichols totalmente encaja perfectamente en el perfil por cierto dos pelis que no he comentado que se me han pasado una era Sympathy por Lady Vengeance que es una película de Parch and Hook van a hacer un remake americano que lo va a protagonizar Charlize Theron y el guión lo va a escribir William Monaghan que ha escrito algunas cosillas como Body of Lies que es la o no The Departed más famoso la película de sí sí pero de Martin Scorsese como sea tan bueno como el remake de Spike Lee de Oldboy bueno ya veremos pero vale si está producida por Megan Elison le dará más libertad a Parch and Hook que va a dirigir también el remake ah ah espérate que Parch and Hook va a dirigir el remake sí 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 buenísimo entonces hombre espectacular espectacular pues nada vamos a terminar ya ¿no? sí sí vamos a dar que llevamos un montón de tiempo madre mía nuestro podcast más largo sí cuánto llevamos vamos a ver voy a mirar madre de Dios y si no hacemos noticias hacemos una y pasamos venga vale me parece bien vamos vamos a leer vamos a leer no sí sí vamos a leer porque esto hay que leerlo porque no no lo sabemos de memoria porque vamos a citar esto pegaría además que de fondo sonara el himno de los Estados Unidos ¿no? vale vale lo pongo lo pongo esto de final hay que leer voy a darle comienzo vale y dale pues el año pasado en el festival de Cannes Megan Ellison recibió un premio antes de de Jane Fonda que tuvo por cierto muy buenas palabras para para Megan Ellison y en el agradecimiento del premio Ellison pues quiso quiso expresar su relación con el cine con el arte con la industria cinematográfica y bueno decía que que ella se ha sentido sola durante mucho tiempo pero pero que el que el cine le ha hecho sentir menos sola y que por eso siempre estará agradecida además dice que ella no cree en muchas cosas en la vida pero que el arte es definitivamente una de las cosas en las que sí cree y Megan Ellison terminaría el discurso citando a un autor norteamericano y diría lo siguiente como Kurt Bonegood dijo las artes no son una forma de ganarse la vida sino que son una forma muy humana de hacer la vida más soportable y eso es en lo que creo y eso es de lo que quiero ser parte vivan los Estados Unidos de América bueno esto no no lo dijo no lo dijo esta última parte no no lo dijo En el Festival de Berlín También se presentó una película que se llama War on Everyone Que tenía un reparto bastante espectacular Salían Tessa Thompson, Alexander Skarsgård, Michael Peña Y el director era John Michael McDonagh Que es el hermano tonto, debe ser, de los McDonagh En realidad no, porque la verdad es que tanto Calvary como el irlandés Que son sus anteriores películas están muy bien Pero el caso es que su hermano, que es Martin McDonagh Y que ha dirigido las geniales, sobre todo la genial Escondidos en Brujas Y Siete Psicópatas Tiene una nueva película entre manos Y se llama Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Por si no podía ser más largo el puñetero nombre El caso es que dos nuevos actores se han sumado al reparto Son Abby Cornish Que es una actriz no demasiado conocida De hecho, su papel más importante ha sido en Limitless Aquella película con Bradley Cooper Que se llama Sin Límites Que se metía a drogas para ser más inteligente Y que ahora hay una serie Exacto, ahora hay una serie para CBS Que está bastante bien Y que sale una chica que a ti te gusta mucho Que es la que salía en Dexter Que ahora no me acuerdo del nombre Jennifer Carpenter Sí, sí, sí Esquisita Que tiene unas piernas espectaculares También se ha unido al reparto Caleb Landry Jones Que es un actor pelirrojo Que tiene una cara así como muy extraña Salía en esta peli Me parece que era el hijo de Soderbergh No, el hijo de Cronenberg Que se llamaba Antiviral Y también salió en una peli independiente Que se llama Heaven Knows What Que se estrenó el año pasado Y que por cierto está dirigida por dos hermanos Que estuvieron estudiando en mi facultad En Boston University Y que está súper bien La tenéis en Filmin, por cierto Si la queréis rescatar A nuestros oyentes latinoamericanos No sabría recomendaros dónde Pero seguro que la tendréis en algún servicio De vídeo bajo demanda No sé en cuál Pero bueno, podéis buscarla Heaven Knows What Está muy bien Así que nada Estos dos se han sumado al reparto De la nueva película de Martin McDonagh Que también va a estar protagonizada Por, atentos Frances McDormand Woody Harrelson Y Sam Rockwell Así que va a estar bastante bien La película trata de El personaje de Frances McDormand Está muy cabreada con la policía local Porque no han conseguido capturar Al asesino de su hija Y para eso compra Tres carteles publicitarios enormes Para que los policías Se encarguen del tema Y entonces Le mete bastantes palos Al sheriff Que está interpretado Por Woody Harrelson Y también para su protegido El oficial que va a estar Interpretado por Sam Rockwell Tanto Abby Cornish Como Caleb Landry Jones Van a hacer papeles secundarios Pero bueno Esta noticia La traemos a colación Simplemente para confirmar Que Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Va a ser La próxima película De McDonough Y que ya se va a poner en marcha De hecho Tiene casi luz verde Para que se ponga En marcha el rodaje No sé qué te parece A ti Martin McDonough Pero bueno Bueno A mí Martin McDonough Me encanta Embrujos Anda que Embrujados Joder Embrujas Es una película Que me flipa Lo que pasa Que tengo la sensación No solo con Martin McDonough Sino con los hermanos Que parece que esta película Sentó mucho las bases De un tipo de cine Que han seguido Los dos hermanos Que es como Un humor negro Siempre que Sabes A lo mejor Cine de crímenes Pero muy negro Pero que al final La obra maestra Fue la primera Embrujas Y todas las películas Sucesivas No han conseguido Rallar La perfección De esta película inicial Siete psicopatas Por ejemplo En la que salía La propia A.B. Cornish Y creo recordar También que Sam Rockwell Si no recuerdo mal Sí, sí que salía Sam Rockwell Pues bueno Era una película Que estaba bien Pero que Estaba a años luz A mi parecer De Embrujas Embrujas que además Contaba con una interpretación Genial de Colin Farrell Que ese año creo que Además ganó El globo de oro Entonces yo Y que salía Y que salía Claire de la Fleur ¿No? Sí Exactamente Que ahora mismo Nos recordamos el nombre Clemens Pues sí Eso es Exacto Que era bueno Explicar quién es Claire de la Fleur Era Claire ¿No? Claire de la Fleur No, te voy a explicar Quién es Claire de la Fleur Porque te va a encantar Hacia dónde va a encaminar Esto que te voy a decir Claire de la Fleur En los libros de Harry Potter Se casaba con Uno de los hermanos Wesley Concretamente Se casaba con El hermano mayor De los hermanos Wesley No Sí Ya sabes Ya sabes Charlie Wesley Que por quién Era interpretado Charlie Wesley Domhal puto Gleason Correcto Tu amado Domhal puto Gleason Qué asco tío Pues yo recuerdo Cuando vi la La del cáliz de fuego Que a mí Clemens Pues en esa peli Uuuu Espectacular Estaba bien Luego salió En Gossip Girl ¿Sí? Sí No se vi Yo la verdad Es que en Embrujas Ya lo vi O sea En Escondidos en Brujas La vi un poquito Más feita Luego estuvo Estuvo también En Birdsong Que era La TV movie Esta de dos Partes Para la BBC Que estaba protagonizada Por Eddie Redmayne Primo Que es donde le descubrí yo Sí, sí Birdsong Es verdad Cierto Que además podéis rescatar Ese artículo mío Creo que es de 2011 En el que ya digo Eddie Redmayne Que tiene una fuerza brutal Y ahora míralo Con un Oscar bajo el brazo Y dos nominaciones Seguramente dirías De Eddie Redmayne Que es uno de esos tipos De los que no puedes dejar De mirar Pues sí Creo que es justamente eso La cita ¿Qué pasa? Era muy tópico por entonces ¿Vale? Vale Pero vamos a lo que vamos Que A ver A ver que nos trae Marty McDonough Pero bueno No sé Es que Estaba yo muy expectante Con siete psicópatas Y me dejó un poco Bla Dejó un poco Fue un poco Sí, perdón No estuvo al nivel De lo que se esperaba Pero vamos Esta es la noticia Relleno Del podcast Porque Esta semana No hay otra noticia Que no sea La confirmación De que vamos a tener Indiana Jones 5 No, sí, no Con Harrison Ford Se estrenará en 2019 De nuevo con Spielberg Tras la cámara Y con David Coy Como guionista David Coy Ahora dirán Los haters No, David Coy Era el guionista De Indiana Jones Y el reino De la calavera De cristal Pero vamos No, pero vamos A ver un dato Para que los haters Bueno, no hateen Tanto Valga la redundancia Esa película Era un guion Un guion Del propio David Coy Pero basado En una historia Del propio George Lucas Y No recuerdo más El otro El otro escritor Pero vamos Era una historia Del propio George Lucas Entonces Como ya sabemos Cómo era George Lucas En finales De los años 90 Y principios De los años 2000 Ahí tenemos Las préculas De Star Wars Pues vamos A confiar En que Todo lo que Los haters No quieren De Indiana Jones 4 Es culpa De George Lucas Entonces vamos A suponer Que David Coy Que entre otros Era el guionista De Jurassic Park Pues Sepa aquí Cómo dar cierre A Indiana Jones 5 Porque supongo Pero eso es muy Muy ventajista Por tu parte Porque es verdad Que escribió Parque Jurásico Pero también Luego Escribió Zatura Mordecai Escribió Ángeles y demonios Mordecai Bueno Sin frenos Mordecai ¿La escribió él? Sí Joder Qué cabrón Tío Qué cabrón Bueno Pero luego Jack Ryan Que era una película Bastante sin más No sé si la escribió O la dirigió No La dirigió solo No la escribió Pero bueno La verdad es que dirigir Bueno Sí Él coescribe Coescribe también Pero bueno Dirigió esta de Sin Frenos Que era la de Joseph Gordon-Levitt En la bici En la bici Por Nueva York Que no estaba nada mal La verdad Y tenía algunas decisiones Bastante cachondas Yo creo que era una película Que molaba bastante De hecho Creo que mi crítica era Mola porque no sé qué Mola porque no sé cuántas Todo el rato No a ver Y tampoco que aquí tiene Tiene puntos positivos Y puntos negativos Porque por ejemplo También escribió La primera película De Misión Imposible Que es buenísima También escribió La primera Spiderman La de Sam Raimi De 2002 Que es buenísima O sea que al final Vamos a ver Qué nos ofrece David Coet Pero lo que parece seguro Es que nos va a ofrecer Algo parecido a Star Wars La última Star Wars Que va a ser Una especie de final De Indiana Jones Y reinicio Porque lo que parece claro Es que Disney No va a reabrir Indiana Jones Para terminarla Disney va a exprimir La gallina De los huevos de oro Hasta el final Así que veremos Qué fórmula utiliza La verdad es que He estado leyendo Esta semana Muchos coinciden Que la fórmula De Star Wars Es una fórmula Bastante acertada Porque enlaza al final La historia original Y nos presenta Nuevos personajes Para que caminen Por su cuenta Pues no sé A lo mejor Le sale un nuevo hijo A Harrison Ford Que no es Shy a la vez No lo sé Leía un tuit Que decía Que la película Iba a ir De Harrison Ford Llegando a no sé Qué país Encontrándose Así a Leboof Haciendo una performance De esta en bolas No sé si decían En Bolivia O algo así Me hizo bastante gracia El tuitazo Pero había un artículo En Entertainment Weekly Que decían Cuáles eran las cinco Elecciones Que Indiana Jones 5 Podía aprender De Star Wars 7 El despertar de la fuerza Y me parecía Muy interesante Porque los cinco puntos Son Pues tienen bastante razón El primero era Que si van a introducir A nuevos personajes O a un nuevo personaje Más joven Tenía que ser El mismo nivel de estrella Que Harrison Ford Lo era en su momento Porque Harrison Ford Cuando protagonizó La primera Indiana Jones Venía del exitazo De Star Wars Que fue una de las películas Más taquilleras De toda la historia Sí Entonces Tiene que ser Él o la Next Big Thing Porque también podría ser Una actriz ¿Quién no? Y ellos pues dan Como detalles Que podían ser Jennifer Lawrence Y Michael B. Jordan Por ejemplo Líderes del reparto Estaría bastante guay ¿No? Qué pereza Por favor Jennifer Lawrence No Pero Ahora mismo Michael B. Jordan Qué pereza Por favor Michael B. Jordan Está muy bien No seas malo Pero a mí me encantaría Tessa Thompson Uy Tessa Thompson Uff Bueno da igual Los otros puntos Antes de que te vayas Por las ramas Que no se preocupen Demasiado por la continuidad Que no hace falta No hace falta Que la película Está relacionada Con la calabra de cristal No sé No sé si ese No sé si ese artículo Lo he leído también Yo leí uno De cinco puntos Que debería tener en cuenta Indiana Jones Pero no sé si Lo relacionaba con Star Wars Sí Bueno Este sí Este lo pone en el título Es que lo de la continuidad Lo que yo leí Es que decía Algo así Como que tenía que Tenía que ser como eran Las películas originales De James Bond Es decir Que era una especie De cada película Era una especie De reinicio Decía Curiosamente La última etapa de Bond No es un reinicio Porque toda la saga De Daniel Craig Tiene continuidad Pero decía Cuando se estrenó El templo maldito Pues solo sabíamos Que era una precuela Porque las fechas Que nos mostraban Así lo indicaban Pero no había Ninguna conexión Entre películas Cuando se estrenó La última cruzada Más allá De que se repetía El personaje De Marcus Brody De Salah Y poco más No había una gran continuidad Entonces las películas De Indiana Jones Tiene que tener Un inicio Una parte intermedia Y un final Y esto lo decía En el sentido A ver, a ver Repite eso Fascinante Un inicio Una parte intermedia Y un final Pero quiero decir Autoconclusivas Autoconclusivas No dejar puertas abiertas En el sentido De que por ejemplo Decía Da igual que Harrison Ford Que Indiana Jones Se casara No necesitamos Un Indiana Jones casado No necesitamos Un Indiana Jones Con hijo En el sentido De que claro Si van a tener Continuidad Pues a ver ahora Cómo metes A Indiana Jones Casado y con hijo En este Indiana Jones 5 Entonces en ese sentido Decían que Tenía que ser una película Totalmente independiente Que me parece bien La verdad Y luego Otro de los tweets Que había leído yo Que era que decía Que si No que siga la continuidad Pero que si van a estar Acordes Al tiempo que ha pasado Porque Joder es que Harrison Ford Va a tener 77 años Cuando se estén en la película Entonces está claro Que se va a ver Va a ser evidente Un paso del tiempo Entonces si va a haber Un paso del tiempo Y tienen que seguir La línea cronológica De las películas Me parece que decían Que el año en el que Tenía que estar 68 El 68 Exacto Entonces No sé Pero el año En el que se fue a la luna ¿Cuál fue? 69 Bueno pero Que quiero decir Que tampoco sería descabellado Indiana Jones Aterrizaje a la luna Como Tintín Exacto Porque ¿Quién es súper fan de Tintín? Spielberg ¡Vamos! ¡Bien! O espérate No Una mejor Una mejor Indiana Jones Y el mayo del 68 Indiana Jones Follando en Francia Vaya triple Como la película De Bertolucci Esa película Donde conocimos a Eva Green Dreamers Soñadores De Dreamers Ah sí Ya sé cuál es Pero no la he visto Joder Pues básicamente es En 90 minutos De Eva Green En tetas Oh Pues entonces sí que la tengo que ver Porque las tetas de Eva Green No son para Negarles un vistazo No son para la vista Precisamente Entonces En ese sentido Lo que decía De la continuidad En este caso Temporal Supongo que Al final hemos leído tú y yo El mismo artículo Pero decía Este periodista Que en realidad Indiana Jones El personaje Indiana Jones Es un personaje Que está Demasiado Demasiado dependiente De los años 30 Que es un personaje Creado por Y para los años 30 Un periodo Entre guerras En los que Como todos sabemos Hitler Tenía una obsesión Por todo el tema Del ocultismo De lo religioso Entonces que al final Indiana Jones Era un personaje Que funcionaba En esa época Que cuando ya Lo sacabas de esa época Claro como ya En los 50 Ya el tema religioso El ocultismo Ya no era la paranoia Ya en los 50 ¿Cuál era la paranoia? Pues como el avistamiento Las bombas nucleares Exactamente Las bombas nucleares El avistamiento OVNI De Roswell Creo que era El avistamiento Entonces por eso Ahí Spielberg Tuvo que meter El tema De extraterrestres Entonces decía Que al final Lo que pasa Claro ¿Cómo vas a meter A un Indiana Jones En los años 30 Con lo envejecido Envejecido que está? Imposible No pero es verdad Que ahora Y yendo un poco En la línea De su última película Que es El puente de los espías Pues al final Vamos a tener O sea Spielberg va a tener La posibilidad En el año 68 69 Si es cierto Que al final La película Va a estar Ambientada En esa época Pues volverá A la temática Que acaba de tratar Con la película Que protagonizaba Tom Hanks Pero bueno Volviendo a los otros A los cinco puntos Uno de esos otros puntos Era lo que decía De la luna Que es llevar A Indiana Jones A un mundo Totalmente diferente Al que estamos Acostumbrados a verle Que tiene sentido Porque si ha pasado Tanto tiempo Y vas a hacer Una especie de reinicio Encaja Que cambie un poco El panorama Y luego los otros dos Era simplemente Que despidan A Harrison Ford Con estilo Pues al nivel Que ha hecho El despertar de la fuerza Espero que no lo maten Porque si no Ya tengo que llorar Dos veces por Harrison Ford Y cuando se muera Va a ser una tercera vez Y luego El último punto Era que Practical effects Practical effects Practical effects Que se refiere a los efectos especiales Que no sea tanto CGI Como Transformers Y compañía Y que sea algo más Que se vea Que sea palpable Que son como Pues como la animatrónica Que ha hecho JJ Abrams En Star Wars Pues no Definitivamente tú y yo No hemos leído El mismo artículo Pero vamos Que tiene puntos en común Muy bien Me parece correcto Pues ya hemos terminado Las cuatro horas y media De podcast Sí Nos va a durar dos horitas Pero yo creo que merece la pena Ha sido seguro Para mí el podcast Más interesante Que hemos hecho Sí 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 Sobre todo Por quién De quién hemos hablado Y por lo que hemos aprendido Porque esto no es el tipo De podcast Que tú dices Vamos a tocar un tema Que conocemos Y dominamos bastante No En este sentido Yo de Megan Gellison Más allá de Ana Purna Conocía poquito Di la verdad No tenías ni puta idea De nada 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 De hecho Es que sinceramente Te digo No sabía ni que era lesbiana O sea que Creo que había visto Que estaba casada ya ¿Ah sí? Sí, sí No sabía nada de ella Bueno pues Ahora voy a tirar Hacia el tema Que tanto le gustan Nuestros oyentes Que es el de las reviews Ya sabéis que siempre Necesitamos Que pongáis Nuevas críticas O reviews En nuestro perfil de iTunes Porque nos ayuda A destacar Y a que tengamos más oyentes Y a que algún día Ganemos dinero Joder Que quiero hacerme rico Coño Ojalá Podríamos hablar con Megan Gellison ¿No? A ver si nos produce el podcast Pues sí La verdad es que sí Mira Dos millones no Pero 10.000 pavitos al año Vale Me parece bien Pero por el momento Te voy a leer Las Las reviews Que nos han mandado Nuestros oyentes Estas semanas Porque tú no las has leído Pero yo sí Así que te voy a ir leyendo Hay un montón nuevas El primero es Luis S. Toledo Que escribe además En la iTunes americana Que esto es importante Dice que Nada Que le está muy agradecido A los de la sexta nominada Por haber recomendado Nuestro podcast Y dice que Nos ve nominados A los bitáconas A ver si es verdad Exagerado Tendremos que hacer Una campaña Espectacular Para que nos nominen Haré follows A todo el mundo Qué mala hostia Bueno Y pone una postdata Dice Pablo Guerrero Debería audicionar Para American Idol Muchos fans aquí De tus canciones Sí Mira que te dije Mete un poquillo Y joder macho Me metiste Cuatro minutos Era Lo de Huto Mogamuto Era espectacular Tío Bueno Y luego Quién más Nos escribe Knoxville Que es Dani Torres Ollente fiel Que dice que Si pudiera hacerle El amor a un podcast De cine Eligiría el juego De Harvey Yo no quiero Que me folle Ningún tío Ya hemos dicho Aquí varias veces Que somos heterosexuales Pero no sé Qué opinas tú Pablito Hombre Todo tiene un precio ¿Se puede hablar? Bueno luego Carlenberg Dice que Todo el rollo del cine Y eso está muy bien Pero que dice Que la mayoría de la gente Lo escucha por las canciones Del final Así que se confirma Que esto es La parte preferida Del podcast Luego Antoni Gá Dice que somos Dos monstruos Supongo que dirá Porque No porque somos feos Con todas las letras Que diría Rosende Pero no en literales Porque vamos Yo Bueno es verdad Que a ti no te considero Tan guapo Pero No y además Yo me estoy dejando Una barba Que me la tengo que afeitar Estoy horrible Pues sí Ahora que estás viviendo Por la camp La verdad es que Estás bastante feíto Es increíble Que estando en Málaga Siempre te ve a oscuras Pero bueno claro Es verdad que ahí Es bastante tarde ahora mismo En fin Terminando con las reviews Que todavía me quedan cuatro Alvarete SM Dice que Muy divertido Informativo E entretenido Joder me estoy echando flores No hace falta Pero es que Quiero leer a los que nos escriben Luego Rebollo Nuestro amigo Rebollo Dice que Que destripamos Las interioridades del mundo De Hollywood Y que bueno Que se puede aprender Mucho con este podcast Y que Somos muy macarras Luego Vindous Con B Dice que Que Segamos con esta frescura Y originalidad Es verdad que tú eres muy fresco Sí Y tú muy original Vale Y luego por último Shine Barra baja Ella Dice que está haciendo El camino de Santiago Y que se ha puesto al día Con todas las entregas Que se aprende mucho Y que somos muy divertidos Pues con la entrega de hoy Llega a Santiago ya seguro Bastante cachondo Muy bien Buen apunte Y nada Eso son todos Así que vamos a dedicarles Una canción Ya sabéis que Antes de nada Antes de irnos De dejar la canción Para el final ¿Dónde tienen que escribirnos Moloco? Dilo tú esta vez Pues en Twitter Somos cinéfagos Evidentemente Arroba cinéfagos Y con el hashtag Harvey J A R V I Pero I De I Latina No griega Harvey Y el número 9 Ah bueno En este caso sí El 9 Pero vamos Si queréis escribir Habéis escuchado el 7 Y le dais al 7 Pues nada Adelante ¿no? Pues sí La verdad es que Podríamos quitarlo del número Y que simplemente escriban Harvey ¿No? Pero es que claro Harvey a lo mejor Es un hashtag Que utiliza a lo mejor Un pavo de colorado Para otra cosa Y entonces Tenemos que buscar algo Vamos a seguir pensando No queremos Propuestas de los oyentes Eso eso Propuestas de los oyentes Para nuestro nuevo hashtag A ver que A ver que se os ocurre por ahí Y Y no busquéis el juego de Harvey En el buscador de Twitter Porque a mí me sale Un jugador de béisbol Y me toca los huevos Tío Porque siempre al final No me da para buscar bien Quien opina sobre nuestro podcast Así que nada Eso Hasta la próxima semana Que todavía no sabemos De lo que vamos a hablar Y no sé si tú tienes alguna idea Pablo Bueno Tenemos ahí Tres, cuatro cositas ¿No? De los que hablamos Si se nos ocurre algo Durante la semana Pues lo hacemos Y si no Pues vamos tirando De la reserva de temas Que no es que sea una reserva Porque son interesantes Sino porque nos lo gusta sacar Con sentido Que tenga Vámonos Anda Venga anda Hasta la semana que viene Pableras Hasta luego Tres, cuatro cositas One time Singing my life With his words Two times Killing me softly With his son Killing me softly With his son Telling my whole life With his words Killing me softly With his son Torrente Pajas Killing me softly With his son Killing me softly With his son No puedo más Hasta luego primo Hasta luego Tres, tres, tres Tres, tres Más Tres, tres Te Gracias.